haciéndole preguntas y las cosas que él tenga bien contarnos. Adelante, Sigüenza. Bienvenido. Gracias, gracias. Correcto, me parece. Decirles, yo soy originario del departamento de Cuscatlán, cercano a la ciudad de Cojutepeque, del municipio de Tenancingo. Yo era un adolescente de 12, 13 años, cuando a mi casa llegaban Juan Ruiz con su esposa, que iban enviados de la iglesia de Cojutepeque. Ellos empezaron a evangelizar a mi padre. Yo escuchaba, escuchaba las pláticas que tenían con él. Una de las cosas, Rolando, para la razón, porque como hay hermanos de diferentes países aquí, para aclaración, este es un municipio, el departamento de Cuscatlán, de la República del Salvador, para que ustedes vayan... Es correcto, de la República del Salvador. Es la zona, en la zona paracentral del Salvador. Entonces, Juan Ruiz llegaba, este, era muy acomedido. Llegaba a veces a la hora de mediodía, ahí almorzaba en mi casa, se ponía a rajar leña si había necesidad. Era muy acomedido en ese aspecto. Entonces, le fue cayendo bien a la familia, a mi mamá, a mi papá. Y bueno, al final, mi papá fue el que creyó en la mal llamada iglesia, la luz del mundo. Claro, yo tenía alrededor de 12, 13 años. Él comenzó ahí a perseverar. Yo todavía no me baptizaba, pero yo acompañaba a mi papá a los cultos todas las tardes, todas las tardes. Mi papá se levantaba a la de 5 de la mañana, caminaba más o menos por una carretera bien escabrosa, como un kilómetro y medio para llegar a la iglesita, una iglesita pequeña, una casita de culto ahí. Yo a esa oración de 5 no iba, pero sí iba en las tardes con él. Pasó un poco el tiempo, los años. A los, entrando a los 18 años, yo me convertí, me bauticé. Me bauticé en la ciudad de Cojutepeque. Me bautizó el hermano Enrique Aguilar, el primer pastor del Salvador. Enrique Aguilar fue, digo, pastor como grado, pero fue también el primer pastor como encargado en la iglesia del Salvador cuando Aarón Joaquín todavía existía. Y bueno, ahí comenzó un poco mi trayectoria. Justamente yo me bauticé, bueno, me hice fiel, fiel. Nosotros éramos de un cantoncito que está a 7 kilómetros del municipio del pueblo, de las, no es ciudad, es una vía de Tenancingo. Ya de allí el encargado que estaba en Tenancingo nos invitaba que el grupito de Corral Viejo fuéramos al culto, al culto de los jueves y los domingos. Y no les exagero, nos íbamos en bus, en el bus de la tarde y nos regresábamos a pie, el grupo como de unos 12, 15 personas por caminos escabrosos de regreso, a veces bajo la lluvia, pero nos sentíamos felices pues porque habíamos creído. Y así fue, si no hubiéramos creído, no hubiéramos hecho ese sacrificio. Y bueno, así son las cosas. Así comenzó mi trayectoria como miembro, como miembro. Luego, como al año de estar perseverando, empezaron a hacer una convocatoria para obreros. Oigan ustedes, los que nos están escuchando, como obreros. Y yo me sentí atraído por esa invitación y le dije a mi papá, era un chamaco, era un joven, y le dije, papá, yo quiero ser obrero. Y mi papá me dijo, hijo, pero eso tiene mucho sacrificio, mire usted para salvarse, no ocupa ser obrero. Que me empezó a hacer ofrecimientos materiales, pero yo estaba loco por ser obrero. Ese encargado se llamó Eladio García, ya falleció. Eladio García, un morenito, que también fue encargado en tiempo de Aarón Joaquín. Fue cerquita de Enrique Aguilar, como quien dice, el segundo, el segundo. Entonces yo me sentí muy atraído. Y bueno, y comencé el encargado, Eladio García, hacía reuniones de jóvenes, y ahí me fui enrolando, enrolando, enrolando. Valga la redundancia, que yo me llamo Rolando, pero me fui enrolando en eso. Entonces, así comenzó en la parte cuando era todavía miembros. Dile, y entonces no sé qué más querés que me exprese. Hemos escuchado esa parte, Rolando, de cómo fue que llegaste a la luz del mundo. Quiero recalcar ahí algo, que justamente Juan Ruiz, el que convirtió al padre de Rolando Sigüenza, él fue miembro del Este de Los Ángeles. Y quiero decirles de que él llegó allá, pues, en la década de los ochenta, al Este de Los Ángeles, y llegó justamente a vivir a la casa de Jorge Nui, allá en la ciudad de Pasadena. Yo viví un tiempo en esa casa, y conocí muy bien a Juan Ruiz, a la esposa, a la hermana Clara, a Noé Ruiz, a Elsie, a todos los hijos de ellos. O sea, todo eso tiene una relación. Y ellos, pues, estaban allí en el Este de Los Ángeles. Juan Ruiz, y yo precisamente, al padre y a este, de Rolando. Ahora, una vez tú te conviertes, dime una cosa, ¿qué fue lo que a ti te motivó? Por ejemplo, entiendo yo que ser incondicional, pues, era una decisión personal. No era que te, o no era que te iban a decir, entras a la obra, y tienes que ser incondicional. ¿Cómo concebiste tú esa parte? ¿Qué consideraste tú del por qué tenías que ser incondicional? Incondicional, ¿por qué? Podías explicarnos esa parte. Bueno, te voy a explicar un poquito antes. Yo me sentí motivado a salir a la obra. En ese momento todavía no se hablaba de incondicionalidad, pero me sentí motivado por las predicaciones de Ladio García. Él era como, como muy astuto para eso. Digo yo, pues, este, él decía, ¿quién quiere ser los pies del hermano Samuel? ¿Quién quiere ser la boca del hermano Samuel? Te digo, lo tengo presente desde, desde aquel tiempo, tan jovencito que yo era. ¿Quién quiere ser los pies, los labios? ¿Quién quiere llevar el evangelio de las nuevas de salvación? Y como uno había creído en el apostolado, en la elección, para mí eso era, era como muy llamativo, ¿me entendés? Me tocaba así mis entrañas, mi corazón. Y por eso fue que yo le dije, hermano Eladio, anóteme para los que van a salir a la obra. Vaya, él me anotó. Después habían reuniones, reuniones de esos anotados en la obra en San Salvador. Este, en aquel tiempo, no recuerdo, creo que, no recuerdo quién estaba en San Salvador, pero, pero era un prominente pastor. Este, y bueno, ahí comenzó, ahí comenzó. Mi primer viaje a Guadalajara fue como a los dos años de haberme convertido. Quiero hacer un, un paréntesis ahí. ¿Sabes cómo fui yo la primera vez a Guadalajara? Yo tenía un caballito, tenía un caballito bien andador, que a veces yo iba a la iglesia de Tenancingo en ese caballito, con un hermano, con otro hermano que acaba de fallecer, que se llamaba Pedro Sigüenza Enríquez, que también estaba convertido. Él también tenía un caballito muy andador. Y aparte que era hobby ir a caballo, bueno, en él nos íbamos y nos veníamos en el caballito. Y sabes, cuando llegó el momento que invitaron la Santa Cena, ya ves, ¿verdad? Nos decían, es la oportunidad de ir a conocer al siervo de Dios, de estar en la Santa Cena. ¿Sabes qué hice para ir? Entonces, el pasaje costaba 100 colones salvadoreños. Por el caballo me dieron 125 colones. Lo vendí para ir. Imagínate, con 25 colones que en este momento eran como 3 dólares. Con eso, comí, aguantando hambre, desde luego. Imagínate tú. Así, más o menos, esa fue mi trayectoria. Claro, de regreso, ya me tomaron en cuenta como obrero, completamente como obrero. Ya me llamaba Eladio García, que me fuera para allá tres días a la semana para salir a la obra, visitar casas, con él, junto con él, desde luego. Él era, él iba con nosotros. Y así fue comenzando, comenzando. El siguiente año fuimos otra vez a Guadalajara y allá hubo un llamado para que él quisiera ser incondicional. A mí eso, desde luego, que me llamó la atención. Pues, yo quería entregarme a la obra y ya nos explicaron un poco qué era la incondicionalidad, que era un servicio al siervo de Dios, estar al servicio de él, etcétera, etcétera, etcétera. Y así fue como yo empecé. Luego nos hicieron hacer una carta. Fíjate bien lo que te voy a decir. nos dijeron, escriban una carta al siervo de Dios para ver si él los acepta como incondicionales. Bueno, yo hice mi carta y la hicieron muchos. De aquí de El Salvador en ese tiempo, como unos tres, cuatro. La iglesia todavía no era tan grande. Aquí, en todo El Salvador, eran como unas seis iglesias pequeñas, algo pequeñas. Entonces, bueno, aquí me tuvieron como obrero. Yo, la verdad, yo respuesta por escrito nunca recibí. Pero sí, cuando iba a Guadalajara, recibía el llamado para reunión de los incondicionales. Eso significaba que ya me estaban tomando en cuenta como incondicional. ¿Me explico? Por ahí, más o menos. Correcto. Cuéntame una cosa. ¿Podrías decirnos más o menos eso en qué año fue? ¿A quiénes de los ministros reconocidos de ese momento tuviste la oportunidad de ver en Guadalajara o de conocer? Cuéntanos esa parte. Bueno, eso fue por ahí por el 1975. Sí, en el 75. Resulta que, bueno, aquí yo conocí salvadoreños, un ícono que fue Enrique Aguilar, porque fue conocido en toda la iglesia de México, dicen, toda, en toda la iglesia conocía quién era Enrique Aguilar, Ramón Torres, Faisa Bogán, desde luego, entonces era nuevo, Faisa Bogán. Comenzaba la obra él, Faisa Bogán en Juan Salas. Te estoy hablando de los primeros encargados del Salvador. ¿Quién más? Bueno, quien era mi encargado, Ramón Torres, quien era mi encargado también, Eladio García, que fue de, mira, donde fue Eladio García, Simón Álvarez, un ícono también. Joaquín Chich decía que Simón Álvarez era como un pino que había crecido tan recto porque tenía mucha fama también de eso. De allá de México, en aquel momento cuando yo comenzaba, vaya, José Chávez sonaba mucho, mucho, por su hablar pausado, para que veas que sí lo conocí, sus ojos dormidos, la hermana María, que era Joaquín Chich, Alfonso Herrera, de los de la vieja guardia, más o menos ahí. Estoy hablando cuando, en los primeros años que yo fui a Guadalajara, dos, tres años ahí, y que yo ya comenzaba a andar como en la obra, ¿me entiendes? Correcto. Ya para este entonces, ya Faisa Boganén ya era parte del cuerpo ministerial, todavía todavía no se había casado su hija Noa con Benjamín Joaquín. No, eso fue mucho después, mucho después. Faisa Aboganén era un joven, trabajaba en una fábrica en San Miguel que se llamaba La Fabril, donde hacían el aceite el dorado, ahí. Faisa Aboganén como era estudiado, yo creo que él en aquel momento era un bachiller ya, y ahí trabajaba él y Simón Álvarez y salieron los dos juntos de esa fábrica para convertirse a la luz del mundo en la ciudad de San Miguel y claro, su trayectoria era buena, se expresaban bien y inmediatamente los reclutaron pues, que fue en tiempos todavía de Aarón Joaquín. Escúchame esto. A ti, entiendo yo que a ti no te tocó conocer a a don Chebito, le decimos nosotros a Eusebio Joaquín, al que también dijo que era apóstol, que Dios le había hablado. No, 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 a mí no me tocó conocerlo. Eusebio Joaquín, la historia que nos platicaban era que él, como un año antes que él falleciera, yo creo fue en el 63, imagínate, yo me convierto en el 74, 73, 74, él fallece, creo que en el 64, ah, pues como en el 63 nos platicaban que él intentó venir aquí a El Salvador, ya había iglesia, ya estaba Faisa Bogana, Enrique Aguilar, Eladio García, por lo menos esos tres, este, y se grabó ahí en el DF, ahí se grabó y de ahí se regresó a Guadalajara, él no llegó a El Salvador. Ah, muy bien, entonces, correcto, ahora, cuéntanos esa parte cuando ya oficialmente te llaman ya para el ministerio, y cómo a cuánto tiempo te casaron, cómo te casaron, quiénes estuvieron ya como internacional. mira, 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 audiencia del canal, decirle, yo ascendí como rápido porque como era arriesgado y era laborioso, pues, obediente. Yo llegué a irme a la casa pastoral a estar ahí con el hermano Eladio García y bueno, ahí permanecí como seis meses con él. Mira, te voy a platicar una anécdota. Fíjate que en ese tiempo, fíjate lo que te voy a decir. el municipio de Sinquera no es de Cujatlán, sino de Cabañas, pero está como a la par de Tenancingo. No había carretera solo por el lado de Hilo Vasco, Tejutepeque, pero ahí recto no había. Eladio García me mandó a predicar a Sinquera. Yo me iba los lunes después de desayunar ahí en la casa pastoral. Hacía cinco horas caminando por el río, por bueno, por caminos escabrosos totalmente, donde solo a pie y a caballo se podía pasar. Pasábamos un río bastante grande nadando y yo el sábado me regresaba. Así pasé como unos seis meses y allá se bautizaron un grupito como de unos seis. Yo era un obrero nuevecito, pues, pero sí, yo llevaba oraciones de cinco hasta dominicales me podía llevar siendo yo un joven. Entonces, ¿qué pasó? de pronto como como había la estaban haciendo obras aquí en El Salvador iglesias pequeñas cambiaron a Eladio García de Tenancingo. Fíjate bien, lo mandaron a Tecoluca San Vicente Tecoluca San Vicente y como no había quien lo sustituyera en Tenancingo yo de obrero me dejaron oí bien me dejaron de encargado teniendo dieciocho añitos dieciocho y medio me dejaron de encargado ahí. Esa iglesia era como de unos setenta hermanos y bueno y como afilaron bien a la iglesia y le dijeron respétenlo es un joven pero el siervo de Dios ha dicho que así sea etcétera etcétera y allí me quedé al frente o sea como era un obrero pero le hacía de encargado en ese momento me explico una pequeña pausa ahí para que continúes con tu testimonio este Rolando mira tenemos ya en el panel a nuestro hermano Sergio Mesa fue también ministro fue inclusive chofer de Samuel Joaquín él conoció bueno sus padres su familia se convirtieron allá en Mexicali Baja California y conoció muy bien a la vieja guardia casi a todos los ministros que tú mencionas los conoció también Sergio Mesa vamos a dar la oportunidad al hermano Sergio Mesa para que te puedas saludar a la audiencia y te pueda saludar a ti para continuar porque esto se está poniendo muy interesante las cosas que tú vayas a decir obviamente las puede reconfirmar nuestro hermano Mario y Sergio Mesa que también fueron ministros de esta secta más llamada la luz del mundo adelante mi hermano Sergio bienvenido adelante mi hermano Sergio a ver a ver ahí déjeme ver a ver si se activa su micrófono no se puede activar el audio invitado micrófono no está conectado hermano Sergio puede puede activar su su micrófono a ver a ver si se lo puede puede el hermano Sergio activarlo porque ya estaba aquí en el en el chat pero tiene que activar el micrófono y este para que para que pueda salir el audio a ver hermano mientras tanto mientras nuestro hermano Sergio resuelve este este asunto técnico vamos a seguir escuchando también a a Rolando adelante Rolando mientras si si correcto te decía entonces me dejaron ahí de encargado cuando cambiaron a cuando cambiaron a el audio García para Tecoluca bueno unos seis meses después me mandaron sin que yo estuviera tan preparado bueno yo había sido encargado allí me mandaron a una obrita en San Miguel en San Miguel a una que había allí en una hacienda donde Tangolona oí Tangolona se llama la hacienda esa hacienda era de aquellos Borgonovopol donde se hacían sacos de mezcal se ordeñaban vacas ahí ahí me mandaron ahí solo estuve como siete meses este de ahí sorpresivamente me mandaron a las lajas Honduras eso está cerquita cerca de la frontera como unos cuatro kilómetros de la frontera del Amatillo pero ya en territorio hondureño en ese momento no habían relaciones diplomáticas entre Honduras y El Salvador por la guerra de las cien horas que hubo en 1969 no se abrían relaciones diplomáticas entonces yo me iba por el río de Huascorán llegaba a la frontera subía río arriba como un kilómetro y medio por el río de ahí me quitaba la ropa y me echaba a nadar fíjate bien nadando con un con un brazo y con el otro en el otro brazo mi ropita mi ropita y me pasaba el río cuando me pasaba el río me volví a vestir y me iba por unos potreros para llegar a la iglesia porque yo no podía pasar por la frontera no habían relaciones diplomáticas yo era salvadoreño y y los salvadoreños no podían entrar a Honduras pues y ahí cuidé esa iglesia imagínate y entonces tenía 19 años escucha bien 19 llegando a los 20 años ya allí habían como como unos 80 hermanos y me mandaron por ahí porque el encargado que había ahí que era hondureño que se llamó se llamaba Juan Martínez cometió unos errores ahí con una mujer y lo destituyeron de la obra y como no había pues en Honduras sólo estaba había como tres obras nada más en Tegucigalpa ahí y en en Olancho en en Catacama Olancho esas tres obras habían nada más entonces ahí estuve yo como 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 encargado pues en esa iglesia este pasé dos años construí bueno es que es que el tiempo no va a gustar para platicarte tantísimas anécdotas yo invité hermanos a quisiéramos nos regalar un lote primero llegamos a una la iglesia estaba en una casa alquilada que recuerdo bien se llamaba la señora que la alquilaba la dueña Ospina le decíamos la niña Pina y mira te voy a decir estando ahí yo de obrero como de 20 años llegó me visitó Samuel Joaquín que iba para Honduras a visitar las iglesias y como era la primera iglesia pasando la frontera a dos tres kilómetros de la frontera a la orilla de la Panamericana llegó ahí claro a nosotros nos informaron que él iba bueno yo junté a todo el grupo imagínate lo que era decir que el siervo de Dios el hermano Samuel Joaquín pasaría por ahí sabes que hice yo mandé a todos los hermanos a que trajeran ramas hojas y le hicimos una callecita de la pavimentada hacia la casa a donde él pasara yo me acordaba de aquellos textos pues cuando Jesús le tiraban ramas y todo y vos sabes que uno así era pues yo no me avergüenzo decir que creía en esas babosadas perdón la expresión pero bueno así fue y allí llegó él escucha bien allí se estuvo allí había una hermana que se llamaba Dominga Mulló que le hizo desayuno él llegó bien temprano iba de San Miguel este de San Miguel hay como 80 kilómetros a la frontera y allí desayunó y él continuó y de regreso volvió a pasar allí iba José Chávez me acuerdo bien la Anita Joaquín y ahí fue cuando dicen que le dijo la Anita Joaquín mira Samuel caza a este güero porque yo veo que ahí andan unas muchachas detrás de él me platicaron después y precisamente como un año después estando allí fue cuando me casaron esa fue la primera vez que yo vi personalmente a Samuel Joaquín ahí era me entendés o sea son un montón de evidencias anécdotas pero inmensas pues quiero quiero preguntar yo estaba con todo era como un potro que corría me entendés quiero preguntarte algo mira tú sabes que esa parte para para muchos fue esa experiencia para muchos fue distinta algunos este pues ahora obviamente ya muy manipulados creíamos digamos que así era partiendo de yo parto de mi propia experiencia pero claro tú esa experiencia de saber que y de decir que ese hombre que estabas tú viendo ahí era un apóstol cómo fue cómo fue esa experiencia para que vayamos entrando más en detalle y haciendo esa diferencia del porqué en un principio y qué fue lo que causó el efecto de que uno pudiera creer en semejantes cosas y después uno ir abriendo el entendimiento y darse cuenta que todo era una cruel mentira la que nos habían metido cuéntanos cuéntanos ese poquito esa experiencia mira tú sabes que la mente es moldeable y la predicación era constante constante te imaginas vos que vayas a la de 5 y te hablen de él que vayas a la de 9 y te hablen de él que vayas a las 6 de la tarde y te hablen de él te lo meten tanto tanto bueno mira no te exagero pero él salió en su vehículo y nos quedamos bueno yo me sentí en las nubes sinceramente te digo me sentía tan emocionado y bueno eso fue por ahí a las 9 de la mañana llegaron las 12 y la iglesia no se iba de ahí y lo que decíamos nosotros en bendición y bueno cantando y orando bueno es que eso fue algo algo grandísimo para nosotros verdad porque como creíamos pues ahora bien después cuando yo dejo de creer y pero ahí pasaron un montón de años todavía Rolando disculpa que te interrumpa ya tenemos al hermano Sergio Mesa esperamos de que haya corregido a ver hermano Sergio hagamos la prueba a ver si parece que sí que ya está abierto su micrófono adelante hermano Sergio para que pueda saludar a Rolando Sigüenza buenas tardes Dios los bendiga a todos saludos cordiales para para usted hermano Isteley para Rolando si está por ahí también el hermano Mario Mesén y para toda la audiencia este un saludo muy afectuoso y pues disculpe que tenese disculpe que tenese problema de audio no sé si ahora si me están escuchando bien si claro si lo escuchamos bien hermano Sergio adelante estuve estuve oyendo aparte del testimonio del hermano Rolando posiblemente pues como éramos muchos encargados este pues no muchos no los conocía por su nombre pero en persona yo creo que sí porque estaba comentando de que pues yo estuve allí en la de encargado en la luz del mundo desde el año de 1968 al 1986 inclusive en ese transcurso me tocó visitar el Salvador en el año de 1972 me recuerdo que el que estaba de encargado allí en la iglesia de San Salvador en ese tiempo era el hermano Faisa Boganem el templo se encontraba ahí a un lado de un campo militar y como detalle no sé si el hermano Rolando se acuerda de ese tiempo dentro de ese fanatismo me acuerdo que el hermano Faisa Boganem mandó construir una bandera del Salvador en el piso del templo con puras flores y quería que Samuel pasara por arriba de la bandera y me recuerdo que cuando entró Samuel y vio esa bandera por respeto les dijo que no pisaran esa bandera que le dieran la vuelta no sé si el hermano Rolando se acuerda de ese detalle Rolando si correcto correcto Samuel Joaquín no quiso pasar ahí tampoco eso fue en Barrio Belén y ese era un cuartel militar era la me parece la quinta brigada de infantería el cuartel San Carlos lo conocíamos el templo estaba ahí enfrente de hecho de la segunda planta se miraba perfectamente la cancha donde andaban trotando los soldados correcto si era en Barrio Belén así es entonces este pues tuvimos bastante experiencia en 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 esos tiempos digamos pues estamos hablando de de varios años del 68 al al 86 y este pues esas experiencias hermano Rolando como yo estaba oyendo lo que usted decía en lugar de aumentar nuestra fe esas cosas que uno estaba mirando que estaba siendo testigo esas cosas mermaban mermaban la fe que uno tenía a través del tiempo de los años hasta que completamente se quedó uno sin fe en lo que uno predicaba delante Rolando si si quisiera hacerles un este me recuerdo estando yo en las lajas honduras siendo un encargado joven joven este ya les ya les dije yo que me visitó él por de ida y de vuelta pasó ahí Samuel Joaquín este el siguiente año creo que no recuerdo el mes pero estaba José Chávez de encargado en San Salvador y me llegó la invitación llegó un hermano de San Miguel entonces estaba en San Miguel estaba Valdez Rubén Valdez entonces lo mandó a las lajas a darme un mensaje que el siervo de Dios me invitaba a una gira a Colombia siendo yo un joven soltero fue la primera vez que Samuel Joaquín me invitó a una gira a Colombia entonces el aeropuerto era Ilopango y de ahí voló un avión igual la primera vez que yo me subía en un avión pues yo iba feliz de la vida aparte que la invitación de que el siervo de Dios me hacía era que ya me tomaba en cuenta yo me sentía muy bien pues y entonces los aviones no eran de turbinas sino de hélices voló de Ilopango a Medellín y allá las giras como Sergio Mesa sabrá lo que él hacía en la gira hacía grupitos lo distribuía lo mandaba a las iglesias etcétera etcétera precisamente hermanos este en ese año de 1972 íbamos en una gira inclusive en ese tiempo fue cuando fue un terremoto en Nicaragua y en ese tiempo fue cuando fuimos nosotros a empezar esa obra de ahí de en esa gira en el 1972 fue cuando fuimos a a iniciar esa iglesia de ahí de Nicaragua pero la gira como dice el hermano Rolando abarcaba todo lo que es desde Centroamérica Sudamérica hasta 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 Colombia que en ese tiempo era la iglesia más lejos que existía la de la de Medellín y pues ahí acompañamos esa vez a Samuel en esa gira correcto hermano Sergio aquí también tenemos al hermano Mario Mesén para que le dé un saludo que también fue diácono ministro de la de la secta la luz del mundo adelante hermano Sergio hermano Mario un abrazo también a la distancia acá desde Los Ángeles California este crea hermano Mario Mesén que me gozo oyendo los estudios que usted comparte con toda la audiencia y y pues soy un seguidor de esos de esos estudios que usted da en a través de las redes sociales y desde acá le mando un fuerte abrazo a usted a Rolando y a toda la audiencia igualmente mi amigo muchas gracias claro que sí igualmente yo me gozo cuando usted explica muy bonito por ahí cuando hace los programas que hace días no lo oigo que hace otro pero hay que seguir adelante mi amigo claro que sí aquí estamos luchando muchas gracias primero Dios hermano fíjense que que bonita plática como nos sentimos nosotros todos los ex LDM quiero compartirles este pequeño para seguirle dándole el espacio alemano este Rolando Sigüenza fíjense hoy hablando con Sergio Mesa en privado merecía él no pues prácticamente de los que únicos que me hablaban en ese entonces era usted y otro hermano que está por ahí que también Sergio Mesa lo conoce muy bien hace poco lo vio que también fue uno de los primeros que me habló a mí de la luz del mundo y fíjense le decía yo al hermano Sergio hermano Sergio pero es que en aquel entonces no había nadie y usted era uno de los que se atrevió a hablar y obviamente lo aislaron totalmente pero vean como el tiempo ha cambiado como dicen por ahí benditas redes sociales hoy podemos tener esta oportunidad que Dios nos brinda a todos en general el que podamos estar una muy buena comunidad hay 231 personas me parece Rafa Orto conectadas y escuchar a Mario Mesén escuchar a Rolando Sigüenza y escuchar a a Sergio Mesa y el saludo también que envió Joel Silva todos fuimos parte de esta mentira y ahora reconfirmamos de que vamos por la vía correcta de que estamos haciendo historia para denunciar a esta falsa enseñanza de la luz del mundo y de todos sus abusos que cometieron en contra de nuestras familias y de tantas cosas que son las anécdotas pero yo no quiero entenderme porque este es el espacio de ellos entonces vamos a escuchar a a seguir escuchando a nuestro invitado a a Rolando Sigüenza Rolando nos puedes contar tú un poco cómo fue el matrimonio y y si te dieron esa oportunidad y Sergio Mesa lo va también a reconfirmar acá eso de 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 matrimonio de los tales incondicionales quienes se casaron contigo en ese momento cuando te casaron a ti como incondicional y y y podías explicarnos cómo en esa parte de que que incondicional quién inventó eso por qué incondicional adelante Rolando bueno este tú sabes que incondicional era una figura inventada por Samuel Joaquín para tener gente plenamente a su servicio y la palabra misma lo dice incondicionales sin condición para que una vez nos dijeran tan incondicional tenés que ser que si el hermano Samuel te dice tírate de este puente al río tú lo único que puedes preguntar es si te tiras de pie o de cabeza fíjate que locura hasta dónde llegaba eso era como para para definir lo que era la palabra incondicional para metértela en tu cerebro como tenías que ser me explico bueno va a ser difícil que 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 yo vaya así de una manera este cronológica dando mi testimonio porque pasaríamos horas y horas y horas me voy a saltear bueno resulta que en 1978 estando en Guadalajara ya tenía yo 23 años 22 años y medio este me dijeron llegaron y como habían reuniones incondicionales entonces nos dijo la la esta muchacha que era la que llevaba como 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 te digo como el archivo de los incondicionales aquella que tuvo un niño hombre este se llamaba nena nena se llamaba también nena no era nena padilla sino la otra o nena padilla creo estaba nena bravo también nena bravo y nena padilla no sé cuál de las dos la rubia no la otra entonces era padilla porque la rubia era nena bravo bravo si entonces era nena padilla entonces nos dijo me dijo mira Rolando el siervo dice que que vaya que va a ir fulano contigo y que vayan a comprar un traje porque te va a casar y para mí aquello fue una una sorpresa totalmente yo en ese momento iba de Honduras escucha bien iba de Honduras este viajaba bueno es que es que hay tantas anécdotas viajaba con siendo salvadoreño viajaba con pasaporte hondureño pero me voy a saltear ahí para no decir cómo fue que obtuve esos documentos y todo con tal de agradar a Samuel Joaquín entonces bueno llegó el día creo que fue un 17 de agosto en el templo antiguo en el que era una un domo así en el templo antiguo pues el primero el que está en Betel ahora el que está en Betel que lo trasladaron para allá correctamente entonces fuimos 14 los que nos casaron en ese día yo nunca antes de ese momento conocí a la que fue mi esposa no la conocí yo no la había visto nunca en un servicio especial este nos fueron llamando nos fueron llamando que hiciéramos fila nos pusieron dos filas en el pasillo del templo una de los hombres los varones y la de las mujeres las novias y entonces decía fulano de tal de un paso a la izquierda fulana de tal de un paso a la derecha pase a recoger a su esposa sin conocernos totalmente escúchame bien a mí quien me quien me presentó por decir quien me casó fue daniel núñez fletes este él era era pastor entonces en el 1978 y bueno de ahí nos llevaron a comer al edificio te acordás mesa al edificio donde eran los comedores si me acuerdo vaya entonces nos llevaron a cenar ahí y como ella mi esposa no tenía este pasaporte y bueno entre los que casaron estaba yo Guido Aguilar este Gerardo en Costa Rica habían varios Gerardos pero al que casaron fue a Guido Aguilar de Costa Rica y a Gerardo Salazar Salazar entonces a ellos como la iglesia de Costa Rica y El Salvador viajaba en bus todos los buses del Salvador ya habían venido yo me había quedado solo entonces me vine en los buses de Costa Rica y pero me vine solo también ellos si se trajeron a sus esposas yo me vine solo y ella se fue para el DF a donde le hicieron un pasaporte entonces estaba vuelvo a decir todavía estaba ahí José Chávez en Belén en San Salvador y él andaba en avión José Chávez entonces él la llevó a ella yo me fui para Honduras y como 15 días después regresó a recogerla fíjate sí pausa ahí hablando tú acabas de hablar y de decir que no conocían a la esposa por ser incondicionales quiere decir que no podías poner condiciones así es te daban una mujer que ni tan siquiera sabías quién era y lo mismo le pasó al hermano César entiendo de que cuando te casaron a ti creo que también casaron a Agustina Ahumada con Marta Miledis Mireles Mireles si casaron a Agustina Ahumada al que no sé si todavía diputado como se llama a este chamaco este muchacho o señor ya tal vez se acuerda Mesa uno de los Rogelios Rogelio Zamora Rogelio Zamora sí Rogelio Zamora porque está el otro Rogelio Rojas sí también casaron yo creo a este Agustina Ahumada también a Oscar a Oscar correcto a Oscar no me acuerdo el apellido una muchacha de Puerto Rico y también casaron a aquel que se desertó que era hijo de un Vargas no me acuerdo cómo se llamaba Vargas se llamaba este ¿cómo se llama? Abisai Vargas Abisai Vargas el papá yo creo que también se llamaba Abisai no él se llamaba Guadalupe Vargas Guadalupe Vargas entonces casaron a Vargas en ese en ese entonces bueno éramos 14 yo me acuerdo de 4 o 5 Rogelio Oscar Vargas Guido Aguilar este Gerardo yo por ahí por ahí pausa en Rolando para aclaración porque como este en vivo y están hablando unos ex ministros de la secta a la luz del mundo esto va a salir y va a haber gente que lo va a ver también en diferido vean ustedes cómo es la secta a la luz del mundo eso fue un invento porque es antibíblico el invento de Samuel Joaquín el grupo de incondicionales a qué se refería a qué se refería y por qué porque eso ejercía mayor control sobre los ministros que el ministro no podía ni tan siquiera algo tan importante como es un matrimonio casar cómo es eso de que pueden casar a una persona que ni tan siquiera conocen imagínense ustedes lo están diciendo los testigos lo está diciendo Rolando que fue casado que imagínense que hasta la supuesta esposa que le dan a Rolando la lleva José Chávez en un avión porque ni tan siquiera porque no tenía ni los documentos entiendo yo que era de nacionalidad mexicana cierto Rolando sí correcto era Zacateca de Zacateca de Juchipil a Zacatecas hermana oí un paréntesis hermana de Esther y y este me hace acordar Esther Esther Llamas era hermana de de mi mujer que casaron con Franco con May Franco sí con May Franco sí es donde el May Franco era de Mexicali de Mexicali correcto él tenía él tenía papeles papeles americanos sí este sí él era de mis tiempos cuando éramos jóvenes ahí en Mexicali se casó con una muchacha de ahí de Zacatecas correcto era mi cuñada Esther que 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 voy voy a hacer un paréntesis y escuchen esto toda la audiencia Esther fue mujer de Samuel Joaquín y después de eso la casó con May y a ver a ver Rolando explícanos eso porque sin duda aquí hay miembros de la luz del mundo escuchando y nosotros creemos de que todas estas cosas que ustedes que fueron testigos que aquí no hay inventos que la gente sepa que el tal apóstol aquel que nos decían en plena santa cena que era el que nos iba a entregar con Cristo y que tenía su mujer que también es una perversa la Eva Joaquín cómo está eso a ver Rolando cómo está eso de que escúchame te voy a decir claro a mí eso no me constó de que ella fuera mujer de Samuel Joaquín como lo supe yo porque mi mujer hermana de Esther me platicó fíjate bien pero pero fueron años después me entendés no creas que fue recién casado ni a los 3 4 5 6 años fue bastante después que ella me platicó que Samuel Joaquín las invitaba a su casa a mi mujer y a Esther y se acostaban con él solo que dice que ella mi mujer se acostaba porque dicho sea de paso yo te voy a decir yo a mi mujer la encontré Virgen no tengo por qué inventar dice que ella se acostaba a los pies y Esther se acostaba para el lado de la cabeza de Samuel Joaquín y fue la que me confesó a mí que Esther tuvo que ver con Samuel Joaquín y por eso May y Mesa no me va a dejar mentir por eso May vivió inconforme toda la vida aunque yo sé que está con ella aún pero a May lo recogieron de la obra un tiempo May vivía en los apartamentos donde yo vivía también que Samuel Joaquín había dado entonces May lo descubrieron que tuvo que ver con un par de muchachas y lo recogieron de la obra porque él me imagino que pensaba hacer lo que que porque le habían dado una mujer en esas condiciones Samuel lo iba a perdonar pero Samuel no perdonaba al que cometía cualquier cosa lo recogía lo castigaba etcétera etcétera ahí un paréntesis hay una cosa hermano que yo siempre señalé que cuando porque a mí me tocó también el matrimonio igual que que a Rolando el hermano Rolando de que de repente cierto día manda mandaba sus enviados o enviadas Samuel que quería hablar con nosotros ahí en la casa grande y una vez que llegábamos allí nos decía Dios me ha inspirado esa era la expresión de él correcto si Dios me ha inspirado que tú te cases con él y tú te cases con ella pero mi pregunta que siempre yo me hacía por qué por qué los Joaquines no practicaban por qué nunca dijo él yo le voy a conseguir la esposa a Beni le voy a conseguir correcto yo voy a Dios me inspiró que que fulano se case con no ellos no ellos no inclusive Samuel inclusive Samuel Eva no se la consiguió a Aarón él fue y la buscó era miembro de la iglesia de México correcto desde esa la pregunta que yo me hacía por qué por qué cuando se trata de la familia no llega a ellos es una inspiración que les diga sabes que tu hijo casala con aquella y tú casala ellos no ellos están libres de eso y esa es la pregunta que yo me hacía siempre y aparte de eso me tocó ser testigos de matrimonios que sucedieron así como el del hermano Rolando que saliendo del templo así como les digo y no estoy diciendo mentiras saliendo del templo el hombre la mujer no se aceptaban y cada quien se iba para su casa pero como consecuencia de haber desobedecido automáticamente les venían todas las maldiciones que según ellos por haber desobedecido y una de ellas fue una muchacha hija de una hermana que tenía una una fotografía hacia el lado del templo esa muchacha la casaron de esa de esa forma y cuando salió del templo ella no quiso al esposo dijo que no y que no y no lo aceptó porque todo eso no es natural y tan no es natural ni es de Dios que ellos no lo practican de acordar de de Daniel uno que casaron con una hondureña pasó lo mismo si así pasa y también también la de la de Avizahí Vargas también correcto nunca se aceptaron era de Honduras parece la muchacha verdad la de Avizahí Vargas no 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 era centroamericana la muchacha yo la conocí si pero no era de Honduras la de Honduras era la de Daniel un Daniel un Daniel él que era él era mexicano no recuerdo el nombre y volviendo al tema pues el tema es de que de que él decía que Dios lo inspiraba que nos escogiera la esposa y porque Dios no lo inspiraba que le escogiera la esposa hasta sus hijos no claro es que ahí queda el descubierto la 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 arbitrariedad pues que mire mi hermano Rolando me dijo un día porque como yo yo me cría me cría entre los meros grandes porque yo llegué a esa iglesia desde 1953 entre la vieja guardia entre la vieja guardia lo que es Antonio José Chávez Ignacio Castañeda Aurelio Torres cuando yo fui al Salvador Aurelio Torres Aurelio Torres estaba de encargado en San Miguel cuando yo fui al Salvador una una pausa una pausa hermano Sergio la tía Maday nos confirma aquí y nos dice Saraí se llamaba la de Abisahí Vargas y era de Honduras la tía Maday está confirmando este dato adelante entonces este en 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 me tocó conocer a todos y en cierta forma llevar mucha amistad con ellos con Pablo Valdés José Chávez con Daniel Núñez Fletes con con este con Guillermo Miranda Guillermo Miranda sí Aurelio Torres este Alfonso Herrera Leandro Ramírez Alfonso Herrera este todos ellos y uno de ellos de los grandes pastores un día comentando ese tema me dijo estas palabras si no se me olvidan me dijo es que Jesús Méndez me dijo duele más el cuero que la camisa eso me contestó cuando preguntamos de esto pues por qué con ellos no lo hacen y si es que duele más el cuero que la camisa y es cierto o sea o sea que nosotros nosotros para ellos no importábamos así es correcto allí lo que importa más es la familia es todo para ellos todas las libertades todo lo que quieran hacer y con nosotros hacen lo que lo que querían por eso cuando nosotros abrimos los ojos y dijimos hasta aquí entonces nos convertimos para ellos en apóstatas en enemigos correcto y eso me pasó a mí hermano Rolando porque cuando yo me salí en 1986 después de haber trabajado 16 años cuando yo me salí pues no no había tantos como ahorita no pues si no y entonces todos contra mí pero fíjense que últimamente me ha dado mucha satisfacción hace como un mes estuvimos en una reunión de unos de una ex luz del mundo que cumplió años y y ver nomás eran como 100 personas que estaban allí de los salidos de la luz del mundo que yo los había conocido en la luz del mundo de los más consagrados y apegados ahí y llegaban conmigo y me saludaban y me abrazaban y usted quién es hermano no pues yo era de la iglesia fulana yo era de la iglesia sultana porque ya ellos también están abriendo los ojos quiere decir que ese trabajo tan loable que se está haciendo por los hermanos como el hermano de Listele el hermano Apocalipsis la hermana Madahí que es una mujer muy valiente y yo la admiro mucho ese ese trabajo está dando mucho fruto sí y apenas empieza a desmoronar el cerro como dicen así es correcto miren tenemos al hermano Mario Mersen quisiera que nos haga un comentario Mario Mersen sobre lo que ustedes están también testificando adelante hermano Mario un comentario claro que sí mi hermano muchas gracias estaba distraído este este qué placer qué gusto qué bonito está llevando el programa qué bien que están ustedes este comentando estas cosas es es interesante para poner ahí un pequeño pensamiento que concierne yo me salvé de que me casaran así sin embargo cuando yo me casé que no era ningún incondicional ni siquiera obrero a mí me buscaron la esposa aquí en Costa Rica me dijo el pastor que tenía yo al frente se llamaba bueno el hermano de Mario Ruiz Álvaro Ruiz me dijo hermano yo creo que usted es mejor que se case me ha andado una muchacha por ahí un poco cerca y yo era muy fiel y le conté ah sí es mejor que usted se case voy para San José voy a decirle al hermano allá sí alguna hermana usted conoce alguna hermana por ahí qué condiciones pondría usted para que sea para casarse con una hermana yo no nada más que le guste la obra y que sea fiel porque a mí me encanta la obra yo tenía eso metido como don Rolando igual y cuando regresó me dijo hermano conoce las hijas de fulano de tal leo sí fulana a leo sí yo la conozco dice pues ella reúne las condiciones y con ella me casaron yo no puse resistencia a mí no no sea yo sí sí la conocía ya la había visto es más me mandaron a San José a hablar con ella y todo y ya yo sabía que me iba a decir que sí porque ya le habían hablado pero lo que quiero decir es que yo tampoco busqué mi esposa o sea ahí más bien los mismos encargados me consiguieron la esposa parece que son medio casamenteros entre ellos ¿verdad? este ya cuando yo entré a incondicionales ya estaba casado y bueno ya mi señora y yo entramos juntos adelante mi hermano bien bien miren vean ustedes cómo 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 la historia se va ya escribiendo de este lado porque van saliendo todas este tipo de de cosas que se van dando de esos matrimonios bueno el hermano el hermano Mario que fue diácono también acaba de contar bueno no sé la diosa Samuel Joaquín pero pero la conectaron con los con los encargados para darle la esposa ahora en qué cabeza cabe que pueden casar a una persona con otra que ni tan siquiera un día en la vida se han visto o si se vieron alguna vez o sea de la forma en la que te van sometiendo y te van controlando porque eso no tiene otra explicación más que control mira Rolando aquí el hermano Pepito Torres acaba de hacer un comentario si estoy viéndolo ahí yo recuerdo dice cuando nos dieron la información que el hermano Rolando Sigüenza se había revelado junto a Alfredo Sánchez todas las iglesias hablaban de que no hablábamos no hablasen con ellos este es el mismo guión lo mismo hicieron con con Sergio Mesa y el hermano Sergio Mesa se recuerda que de los pocos que de los rebeldes rebeldillos ahí su hermano el borderista ley fue uno de los que hablaba con el hermano Sergio y él lo recuerda muy bien en aquel entonces cuando nos habían prohibido Agustín Ahumado había prohibido que le habláramos al hermano Sergio y a Marta y a Marta vean ustedes como esta secta excluye y así lo han hecho por años por eso es de que ahora levantamos la voz y esos hermanos antiguos que están que yo sé que a veces escuchan estos programas se den cuenta de hermanos de aquel entonces que en el caso del hermano Sergio Mesa Mario Mesén y Rolando Sigüenza que vienen de ese tiempo que vieron todas esas cosas para que vean como la luz del mundo ha totalmente este controlado al miembro de banca a los ministros y de todo eso vamos a seguir escuchando a Rolando Sigüenza que nos siga contando un poco más ampliando más el tema adelante Rolando bueno mira yo pudiera platicarles el tiempo se está yendo llevamos ahora 30 minutos ya este como empecé yo como a despertar y abrir los ojos fíjate vaya yo estaba tan entregado que sabes como eran mis oraciones cuando yo creía en Samuel Joaquín mis oraciones eran señor mira si algún día si yo llego a dejar de de creer en tu siervo mejor quítame la vida antes que eso suceda fíjate fíjate convicción que yo tenía para que yo le orara a Dios de esa manera o sea no quería dejar de creer claro hoy hoy me da risa a mí digo yo que bueno que torpeza vaya yo no sé si fue vaya este Samuel Joaquín me visitó en casi en la mayoría de iglesias donde yo estuve yo no sé por qué primero porque conocía bastante a mi mujer y porque a mí desde obrero te dije yo en las lajas me visitó y mi trayectoria y mi trabajo y más o menos todo eso bueno de hecho yo después a los cuatro años de ser encargado me ungieron diácon a los cuatro años que muchos se sorprendían pues este pero cuando yo regresé de España que en España también me visitó cuando yo estuve en Costa Rica del ochenta y siete al noventa y uno me visitó dos veces en San José incluso allí hubo una Santa Cena de ahí me mandó cuando yo llegué a San José recibí ciento setenta hermanos cuando yo me fui de San José habían seiscientos y varias obras que se habían levantado alrededor de San José ya tenían encargado y cuando me mandó a Panamá me mandó con cuatro familias dieciséis hermanos que nos reuníamos en una cochera bueno voy a voy a abreviar bastante la plática de ahí de ahí me mandó a Panamá a Mañanitas Panamá allí había estado un encargado que había recibido como ciento treinta hermanos y la había dejado como en dieciocho y me mandó allí a Mañanitas bueno Mario Misen conoce todo todas esas iglesias las conoce me mandó a Mañanitas se recibía de ofrenda veinte dólares a la semana yo iba con siete niños con siete muchachos mi esposa y yo bueno creo que yo me mandaron de España en el en el noventa y uno en en agosto en septiembre del noventa y uno yo llegué a a este a Panamá en esos años fue cuando empezó a salir por primera vez si ustedes se acuerdan al Rojo Vivo donde se anunciaba lo de Moisés Padilla lo de cuando lavaban una camioneta que esto y esto y como yo conocía a Moisés Padilla y todas las personas que ahí se mencionaban yo las conocía y me las podía a mí me entró este como un poco de duda de duda porque decía yo dicen que son mentiras pero pero es verdad eso que que está saliendo ahí es verdad yo sé que es verdad lo que yo no sabía que era verdad lo que se decía verdad el abuso que había tenido con Padilla y todo eso este de ahí para allá en mi apartamento en en Guadalajara fíjate que nos reuníamos varios este a veces llegábamos hasta las 2 de la mañana tomando cafecito ahí no sé si me sacía de acordar de este de Julio López que dije claro que sí esposo de Alemana Paquita no no de otro Julio López de un salvadoreño que casó con una muchacha que también la trasteó Samuel Joaquín y me lo dijo Julio López a mí el mismo esposo me lo dijo a mí que ella se lo había confesado este entonces nos reuníamos allí fíjate llegaba Julio López llegaba Toño Murillo que fue pastor Sergio Toño Murillo fue pastor eran dos hermanos uno era diácono y el otro era pastor de aquí del Salvador este llegaba Miguel Ángel Jovel que yo platicaba ahí con Robert que Miguel Ángel Jovel una vez en una gira que Samuel Joaquín vino a San Miguel y en San Miguel le habían hecho un cuartito no sé si tú conociste la iglesia de San Miguel le habían hecho un cuartito a Samuel Joaquín para que se quedara ahí cuando él llegaba todavía en esos tiempos Samuel Joaquín no eran tan este como te era más humilde pues que se quedaba en los cuartitos que se le hacía ya después no solo hoteles y resulta que sube Miguel Ángel Jovel era diácono él estaba de encargado ahí en la iglesia grande de San Miguel y cuando sube abre la puerta no le habían echado llave a la puerta se encuentra a Samuel Joaquín con la nena Bravo era la la que era de allá de 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 la frontera de Tijuana de Tijuana la rubia vaya acordate que ella tenía ahí le había tenía su oficina le había dado un cargo ahí sí 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 este para que veas que no hablo mentira mire como como disculpe que le interrumpa Rolando este como me tocaba ser chofer de de Samuel siempre me encargaba a mí las muchachas era era Magda Magda Padilla era era la nena y era otra muchacha que que este que está se casó con un muchacho de aquí de Los Ángeles que también por eso le echaron muchas maldiciones porque desobedeció al apóstol y este y me tocaba siempre traerlas porque llegaba a Samuel y me decía me traes a las muchachas para tal parte y yo se las llevaba y para tal parte yo era el chofer de él y uno inocente pero había cosas hermano Rolando que yo miraba que no me gustaban pues el comportamiento de Samuel con ellas digo yo no voy a echar mentiras de decir que les encontré en un adulterio alguna cosa así pero como él las trataba como él se portaba con ellas se me hacía muy muy corriente para para uno que se desea ser apóstol de Dios bueno perdón le decía a partir a partir de esas publicaciones en Al Rojo Vivo en la televisión empezamos muchos a dudar y a contarnos cositas que habíamos visto por ejemplo en esas reuniones en mi apartamento donde yo les digo que yo haga Toño Murillo este Toño Murillo Miguel Ángel Jovel Julio López estaba yo y otros este nos contábamos cosas allí fue donde Miguel Ángel Jovel que ya murió él nos platicó lo que él vio lo encontró a Samuel Joaquín con la nena en la casa encerrados este en la cama pues en la cama y qué curioso eso fue yo creo como un a finales de julio poquito antes de la santa cena en Guadalajara en la santa cena lo ungió pastor para taparle la boca me imagino yo sí pues de esa forma esa forma igual que igual que lo hizo con Carlos Montemayor igual que lo hizo con Agustina Ahumada todos esos de bueno a Montemayor encargado era y lo hizo pastor porque Montemayor le sabía muchas cosas y Agustina Ahumada no digamos le sabía muchísimas cosas la esposa de Ahumada era miembra de la iglesia cuando yo era pastor en San Antonio Texas y a mí me tocó traerla a Guadalajara para que se casara con Agustín Mesa y quién podía creer que Agustina Ahumada no tenía así una gran vocación de una predicación así como un Pablo Gómez por ejemplo o como un Vargas también Avizay Vargas que eran buenísimos para exponer y mandarlo a Los Ángeles y entonces uno se sorprendía ¿me entiendes? se sorprendía pero era precisamente por eso entonces a raíz de eso nos juntábamos y nos íbamos contando cosas allí fue donde salió que Julio López Peña nos platicó que su mujer le había dicho que había estado con Samuel Joaquín fue donde nos platicó Miguel Ángel Jovel que los encontró y allí fueron entrando ese montón de dudas y dudas y dudas yo ya estaba en Panamá yo estuve los últimos ocho años en la obra en Panamá pasándome de Mañanitas que a Chorrera que otra vez a Mañanitas ahí me anduvieron que fue de donde yo me deserté porque claro yo ya no creía en Samuel Joaquín porque había corroborado que era cierto pues lo que se decía por ahí más o menos y lo que y posiblemente le ha pasado igual que a mí que cada vez que pasaban más cosas miraban más cosas y menos iba uno corroborando como juntándolos juntándolos los detalles que iba uno mirando atando cabos como decimos también que es lo que me pasaba a mí que como yo andaba con Samuel este por ejemplo un día este estábamos en la ciudad de Torreón Coahuila en México y como yo era el chofer me dijo Samuel quédate aquí en la casa aquí te quiero por si te ocupo para alguna cosa y ya se metió en su cuarto y ahí se metieron todas las muchachas y yo me quedé en la sala y antes de dormir me fui a despedirme de él y estaban todas las muchachas sobándolo y dándole su masaje y créalo no sé si a usted le pasaba hermano Rolando de que cuando miraba eso yo mismo chocaba conmigo mismo y le decía señor que no piense yo mismo luchando conmigo mismo señor no quiero ver no quiero pensar lo que yo pueda pensar de lo que estoy mirando y así cada vez que miraba una cosa yo mismo decía señor yo no quiero no quiero ver no quiero creer eso pero se iban juntando una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa que iba mirando como yo le platicaba por ejemplo al hermano Isteley que una vez que estuvimos en Guadalajara precisamente porque Samuel quería que yo estuviera allí me mandó decir con Aide Aide Abelar si me dice 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 el hermano que te quedes en su cuarto ahí en el lote y en su cama y pues yo le dije pues si me quedé en el cuarto ahí le dije pero su cama yo la respeto le dije yo me quedo en el piso no no dice que te quedes en su cama bueno pues y él dice entonces estando ahí en ese cuarto cuarto privado de él este mi esposa que se pone y abre el cajón y estaba yendo de pura pura pornografía imagínese el choque el choque que yo tuve al ver esa situación al ver que el cajón estaba yendo de puras revistas de pornografía en la casa del apóstol de Dios entonces yo iba juntando esas cosas y yo luchaba no señor no quiero pensar y luchando yo conmigo mismo pero era una cosa y otra cosa y otra cosa que iba mirando hasta que hasta que ya me quedé sin nada de fe no sé si si me entienden mi punto de vista perfectamente y mira Mesa y los que nos están escuchando yo quiero decir una cosa estoy hablando desde ese tiempo que nos reuníamos y que ya no creíamos en él y ahí en en esa secta hay pastores diáconos metidos que no creen en la elección pero por estar mamando de esa teta sin trabajar que es enriqueciéndose permanecen ahí yo no sé si Toño Murillo todavía sea pastor porque se lo llevaron para México de aquí principalmente mi hermano Rolando principalmente la familia es la que menos cree en él yo tenía mucha amistad con familiares de ellos y un día un familiar de ellos muy allegado estaba comentando no ese Samuel dice este nos juntó a toda la familia ahí en la mesa y nos quiso regañar y yo le dije no hombre estás menso así me dijo esas palabras no le estoy echando mentiras me dijo Santiago Joaquín no creía en él sí que le dijo estás menso y dije yo bueno cómo es posible que su familia le esté nombrando uno que que no quería ni que una una rosa lo 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 tallara o algo y él diciéndole estás menso entonces se ve claramente que su familia es la que menos cree en él Cornelio Mojeda no creía en él Alfonso Herrera no creía en él Joaquín Chic tampoco Joaquín Chic tampoco vaya les voy a platicar una anécdota una vez en el terreno y que la audiencia me escuche esto en el lote allá donde se celebraban las fiestas de él porque después yo recuerdo que habían las fiestas eran de dos o tres días verdad primero era para él y los ministros y después era para los miembros y bueno a la entrada a la izquierda habían uno hacían unos baños provisionales así encerrados con lámina y todo provisionales entonces yo entré a eso entrando para el lote antes de irme a sentar a las mesas yo entré al baño y luego oí como estaba pegado a la entrada justo a la entrada al lote estaban esos baños a la izquierda entrando a la izquierda iba Joaquín Chic y Anita Joaquín platicando mira que gloria de Samuel y le dijo Anita mira esta gloria fuera para ti Joaquín si si no hubiera dejado que María lo hubiera proclamado porque dicen que cuando murió Aarón inmediatamente en uno de los eventos María lo proclamó y estamos aquí delante del nuevo siervo de Dios dice tú fueras le dice tú fueras el que tuvieras esta gloria o sea que tampoco Anita creía ni 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 Joaquín Chic lo dije por lo que por lo que tú mesa estabas diciendo que ellos no creían en él y y me trajo a la memoria lo que yo escuché ellos no me vieron porque yo estaba dentro de los baños y ellos iban por el lado de afuera pero iban platicando eso todo eso a mí me corrobora o sea fue como como abriéndome los ojos corroborando fui perdiendo la creencia en esa elección dije yo puya entonces esto está mal y entonces cuando yo me retiro era porque yo como ya no creía en él este cuando yo invitaba a la iglesia a orar por él y yo cerraba mis ojos pero yo no oraba por él porque yo no creía y yo me sentía tan mal que dije no yo me voy igualito me pasó a mí yo seguía ahí haciendo la lucha por mi familia porque que iba a decir mis padres mis hermanos se iban a poner en contra y luchando y luchando pero dentro de mí yo ya no tenía fe una vez hablando con con este con José Chávez también me comentaba que que la iglesia era una herencia que Aarón le había dejado a sus hijos ahí está Vera Héctor Vera saludos hermano Rolando qué gusto qué gusto escucharlo me da mucho gusto al brother Isalei gracias por la invitación este Mario Mesa Mario Mesén perdón el hermano Sergio Mesa qué gusto verlos aquí también con Rafa Rafa Ortu gracias por la invitación me estaba pensando en cuando habló de Julio López Julio López Peña sí nos tocó casarnos el mismo día lo casaron con Noemí Esparza correcto es la la hermana de Yolanda Esparza es correcto la esposa de Armando Maya del vocerdo del vocerdo de la luz del mundo qué gusto de veras me da mucho gusto verdad qué bueno que este verdad que lo estoy escuchando hermano hermano este Rolando verdad me acuerdo de usted me acuerdo del hermano Mario Mesén del hermano Sergio verdad este qué bueno que estamos aquí verdad porque la causa está fuerte 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 verdad y no se ha dicho ni aún la cuarta parte de todo lo que pasa en esta secta verdad tan escandalosa y ridícula un saludo a todos igualmente un abrazo hermano Héctor hermano Sergio un abrazo excelente bueno como podrán ver ustedes es una reunión de ex ministros que fueron testigos oculares de todas estas aberraciones y por eso es de que en este programa el canal la verdad usará libres que es un canal que está abierto para todos los que están de nuestro lado y no de aquel lado entonces nos da gusto que también Héctor Vera pues haya entrado en este para poder saludar a Rolando y al hermano Sergio y a Mario Mezen vamos a seguir escuchando a nuestro hermano porque tiene muchísimas cosas que contarnos a nuestro hermano Rolando Tigüenza hermano disculpe voy a tener que retirarme porque tenía un compromiso pero no quería perderme pues esta oportunidad de oírlos y saludarlos y saber que estamos en pie de lucha con mucho gusto también le mando un saludo a la hermana Madahí que para mí es una guerrera muy valiente y la felicito por su trabajo que está haciendo así es que me voy a tener que retirar hermanos lamento mucho tener un compromiso pendiente pero ya saben que los llevo en mi corazón a todos saludos Héctor saludos saludos especiales amigo buenas noches hermano Sergio hermano Sergio un fuerte abrazo para usted créame me da mucho gusto también después de tanto tiempo el tenerlo por acá esperamos que tenerlo muy pronto otra vez para seguir compartiendo con usted sabe que se le quiere sabe que se le respeta mucho también y nos veremos hasta la próxima le agradezco también su participación Dios los bendiga igualmente Dios los bendiga hermano cuídese amén bien hemos escuchado aquí hay una parte interesante que nos gustaría recalcar vean ustedes lo que acaba de hablar Rolando Sigüenza cómo es de que ni la familia propia de Samuel Joaquín creía en él y estos pastores de los que nosotros admirábamos muchísimo como Joaquín Chi de Cornelio Mosquera ese mismo fue el que en una escuela dominical allí en el este de Los Ángeles fue el que dijo que Samuel le adjudicó dijo Samuel Cristo fíjense bien y si estuviera Joaquín Chi vivo en este momento también diría Nason Cristo aún sabiendo de todas las porquerías y las cochinadas que estos pseudoapóstoles y falsos apóstoles han hecho adelante Rolando sí claro claro es que acordate que ellos estaban más que todo por el dinero vos sabes cuánto dinero hizo Joaquín Chic mira la casita que tenía allí en Jericó tenía en el DF y claro ellos le hacían la vuelta a Samuel Joaquín porque él no les decía nada con eso pues o sea ellos eran intocables prácticamente por eso lo adulaban de esa manera no era porque creyeran sino era conveniencia convenencieros y bueno hay muchísimas anécdotas yo recuerdo que este el que era Héctor el encargado de los incondicionales este Gilberto García Gilberto Gilberto García Granado que yo creo que enviudó este sí enviudó ahorita sigue solo pero no quiere no quiere casarse para no perder el pastorado pero lo han encontrado con hombres brother verdad me llega mucho testimonio que ahí en Tepic en donde está Gilberto García Granado tiene una doble vida verdad y este lo han encontrado con muchachitos pues sí si si tuviera un buen maestro desde luego este lo que quería conversarles era de de García Granados que yo estuve como en tres reuniones es que él nos invitaba a las doce de la noche en el salón de ministros no en el no en el anfiteatro sino en la parte de abajo allí en en una de las oficinas acuérdate que ahí tenía las oficinas los ministerios verdad en la parte de abajo entonces eh me acuerdo yo haber estado ahí ahí estaba Agustín Ahumada estaba él estaba yo no recuerdo el otro pero nos juntábamos como cuatro para platicarnos unas cosas que que para mí eh dentro de mi limpieza que yo manejaba no tenían sentido en aquel momento no tenían sentido por ejemplo Romualdo Aguilar y este Estrada que también siempre nos decían Daniel Estrada correcto Daniel Estrada vivía en los apartamentos también bueno eh para preguntarnos como esto mira este eh si el siervo de Dios le dijera mira eh quiero que me mandes a tu esposa quiero estar con ella esta noche ¿tú qué dirías? o sea unas preguntas este ¿verdad? otra otra pausa pausa allí este toda la audiencia que nos escucha y que va a escuchar este en vivo del diferido oigan ustedes lo que está diciendo Rolando Sigüenza ese tipo que vamos a hablar un poquito de este perverso de Gilberto García Granados se recuerdan que fue el que separó a hablar y este fue el que prácticamente autoproclamó que proclamó Anazón Anazón Joaquín García ese mismo vean ustedes la pregunta tendenciosa que le hace a nuestro hermano Rolando ese día de lo que él está platicando allí esa noche era de madrugada ya adelante Rolando cuéntanos esa parte sí eh otra pregunta que nos hizo fue si ustedes supieran que alguien quiere hacerle daño al hermano Samuel al apóstol de Jesucristo este no estarían dispuestos ustedes eh a ven a vengarse o a o a eliminarlo para que no le haga daño o sea eh a que nos estaba invitando pues a matar a matar lo otro a que fuéramos condescendientes con el adulterio si era deseo de Samuel Joaquín y cosas así eh para mí no tenían sentido para ellos sí tenían sentido y si no mal recuerdo vera eh a García Granados creo que lo eligieron pastor sin ser diácono aún y fue poquito después que andaba en la que salió a la obra lo ungieron pastor si no y le taparon la boca dándole el pastorado porque Gilberto García le reclamó a Samuel que por qué Josefina Peña que por qué ella no era virgen y Samuel le dijo que tal vez fue uno de los pastores donde anduvo de obrera pero el que la violó fue fue Samuel Joaquín para taparle la boca entonces para taparle la boca sí así lo que está platicando usted me acuerdo que Romualdo Aguilar y este Estrada se me va el nombre de este Estrada Daniel Daniel Estrada Daniel Estrada lo mismo el mismo corte verdad el varón de Dios es hombre es humano verdad y puede tener una mujer y dos y las que él quiera y no se le quita el apostolado y de ese tono así como lo está hablando usted así nos hablaba Romualdo Aguilar y este Daniel Estrada sí claro si si eso es así correcto correcto yo nunca había dicho esta cosa Rolando vea usted una cosa Héctor Vera y el hermano Mario Mezen que fueron ministros vean ustedes una cosa cómo está esa esa cuestión de que lo que dijo Benjamín Joaquín por dónde queda hecha totalmente por los suelos lo que ellos están confesando en este momento qué dijo Samuel Joaquín ese día que Triple G proclamó a Nason Joaquín para ser el sustituto de Samuel se acuerdan lo que dijo en ese momento él dice este Samuel Samuel acá te necesito ven y siéntate a mi diestra ese puerco ese cochino de Samuel Joaquín al que invitaba Triple G a ver si inclusive estaba incitando inclusive si alguien le quisiera hacer daño a Samuel Joaquín a matar ese mismo al ser condescendiente de los adulterios ese que decía que que era el que tenía las llaves el que intercedía por nosotros es una secta o no es una secta es un falso apóstol o es un apóstol del demonio o es de Cristo como como está eso si si los los que ayudaron en la en la obra los que estuvieron ahí están haciendo estas confesiones hermanos y hermanas de la luz del mundo de banca escuchen lo que ellos tienen que decir porque esta voz ya no la pueden callar ya no son los 10 ni 20 personas las que se levantaron en aquel entonces y y todos fueron callados como van a callar a tantísima gente ahora esto es el trabajo que hoy está floreciendo y va como río impetuoso engrandándose adelante Rolando si no pues no sé hay tantas cosas tantas anécdotas verdad que que yo les pudiera platicar ahora de todo el trabajo que se hizo por ejemplo mira cuando yo me retiro en Panamá yo no tenía para regresarme en El Salvador y tenía allá siete muchachos este cuando salí de la casa pastoral dichosamente un hermano que se llama Job yo creo que Mesén se ha de acordar de él que el papá fue de la de la doctrinal Mesén Job Sánchez Job Sánchez me dio a donde dormir en una bodeguita que él tenía ahí ahí tendimos sábanas dormíamos en el suelo mientras yo hacía una champa como decimos en el terreno que me robaron después este para irme yo allá no había techado todavía la champa y ahí estuve como una semana donde él durmiendo en el suelo comiendo así como podíamos eso fue en mayo que yo me retiré en el mes de mayo del 2001 y me regresé al Salvador en diciembre de ese mismo año mientras yo hacía algunas cositas ahí para un dinerito para venirme yo tenía tenía una porqueriza ahí en ese terreno que me quitaron que a Bonilla le dieron 169 mil dólares por ese terreno este que dicho sea de paso yo fui dos veces estando en el Salvador a ver si lo recuperaba y fue imposible y sabían plenamente que era mío y me lo robaron me lo quitaron y bueno ahí quedó la casita quedó todo lo que había y yo me vine para el Salvador y bueno por ahí puedo ir concluyendo a no ser que quiera brother este preguntarme algo así en específico yo quería si me permite si adelante hermano Mario es que quería muchas gracias yo quería perdón yo quería hacer una aclaración que yo sé que estamos de acuerdo solamente que nada más para reflejar esto don Rolando decía o sería don Sergio bueno se comentó que bueno que son sí creo que don Rolando que son muchísimos ministros que no creen en el apostolado pero que están trabajando pero este hay una parte que hay que es importantísima la mayoría inmensa están por conveniencia porque quieren pues de ahí viven y tienen plata es correcto y siguen ahorrando claro pero si hay algunos pocos que ya no creen y no han hallado por asuntos familiares y todo porque yo tengo contacto con varios que están viendo a ver la oportunidad más o más perfecta para dar el paso o sea eso eso ya no es que están por interés sino que todavía los tienen atrapados con ciertos asuntos es interesantísimo eso nos nos como se llama eso nos emociona mucho porque si hay gente que está que son sinceros como hemos sido nosotros y por eso nos salimos ellos son de los nuestros aunque estén oiga pastoreando yo tengo contactos con amigos que están pastoreando y ellos en el momento que puedan van a salir me hablan muchas cosas en confianza que yo no las voy a decir aquí pero pero son de los nuestros eso es algo muy alegre que con quería nada más agregar muchas gracias excelente mi hermano mi hermano Mario Mesén mira este Rolando aquí hay una persona uno de los compañeros que está en el chat y hace esta pregunta dice amigo Rolando Sigüenza platiquemos qué parentesco tiene usted con la mujer de Adorahín si saben quién es Adorahín verdad el hijo del que está preso del pedófilo adelante Rolando si claro es el único hijo varón de Nason si no estoy equivocado si el único adelante Rolando bueno no este fíjate que cuando Nason estuvo en Las Vegas estoy hablando cuando yo ya estaba afuera pero como yo tenía comunicación con mi hermano Oscar cuando Nason estaba en Las Vegas anduvo detrás de una hija de mi hermana y bueno después cambiaron a Nason de ahí y ya todo se olvidó pero últimamente regresó este muchacho y bueno y al final está casada con mi sobrina así que yo también soy de la familia real le alcanzó le alcanzó la pestañita entonces Rolando quiere decir de que muy pronto te podemos ver manejando un Ferrari teniendo una caballita por allá en Big Berlake en las montañas una colección de carros también porque los Joaquines les encantan las colecciones de carros antiguos y todo eso o sea que tú estás emparentado quiere decir de que en el momento que tú quieras regresar y como están pensando lanzar a Doraín Joaquín como el nuevo apóstol de la secta la luz del mundo pues entonces ahí te acuerdas de los pobres y de todos los CFLDM ya no nos va a hablar ya no nos va a hablar el brother no, decirle que me manden aunque sea un picot para acá una picat para acá no y también la cuñada de Doraíno la otra sobrina mía está casada con con el con el hijo del hermano de Nazón con el gordote ¿cómo se llama? Sejaría 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 Uciel el hijo de Uciel se llama Sejarías que ahorita está de ministro en la 12 de octubre bueno entonces está casado con la otra hija de mi hermano la otra sí es correcto así que bueno estamos emparentados con que no me sampen preso a mí Rolando nos puedes platicar ya le vamos a hacer un espacio a Héctor Vera nos puedes platicar un poco Rolando acerca de cómo fue que empezó toda ya tu desprogramación en que ya dejaste de creer y y cómo fue esa parte de que finalmente decidiste dejar la obra y y cómo te sientes hoy cómo es tu vida fuera de la secta la luz del mundo cómo percibes tú ahora este tiempo perdido aún allí y todo eso y háblanos porque estamos seguros que van a querer los títeres que manda la cúpula van a querer denigrarte o van a querer porque ya estamos acostumbrados a eso pero estamos tan blindados que ya estas cosas a nosotros no nos hacen mella pero es importante de que tú nos cuentes y le cuentes a la audiencia Rolando esa parte bueno mira en los veinte y tantos años que yo fui ministro de la luz del mundo nunca me hicieron alguna acusación de que me hayan visto con una muchacha con una mujer y por dinero menos que por ese lado del dinero yo fui totalmente limpio 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 de hecho vera te acordás que Samuel Joaquín nos decía que no tuviéramos carro que no tuviéramos casa que no tuviéramos cuenta bancaria y yo lo seguí y yo lo seguí al pie de la letra igual yo igual yo entonces este le voy a platicar una 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 experiencia estando en Panamá yo ya no creía ya estaba desprogramado venía en una ocasión para San José entonces yo era pastor de de en Mañanitas estaba en Mañanitas no perdón en Chorrera en Chorrera estaba en la ciudad de Chorrera y venía este Alvin Porras que Mario lo conoce muy bien creo que todavía es ministro allí en la en la secta Alvin Porras también se casó el mismo día que nosotros es panameño él es Tico él es Tico Alvin Porras este Julio López Julio López este Juan Francisco Aguilera Antonio Gaona y yo fuimos cinco vea pues Juan Francisco Aguilera tengo muchas anécdotas de Juan Francisco también este bueno entonces Alvin estaba creo que estaba en Mañanitas yo en Chorrera y yo andaba una vez en una camioneta que mi hermano en una ocasión se había se había ido se había venido por tierra y me fue a visitar a Panamá mi hermano Oscar el el este el suegro de Adoraín y como él ya no podía sacar la camioneta me dijo mira Rolando dame para el pasaje para irme yo de aquí a Estados Unidos a Las Vegas y que te quede la camioneta bueno esa camioneta era la que hoy andaba una vez este y nos vinimos con Alvin Porras imagín Mario Mesén conoce todo ese camino desde Chorrera hasta San José salimos como a las dos de la tarde de Chorrera y llegamos a San José como a las seis de la mañana del siguiente día este imagínense todo lo que hablamos con Alvin Porras repito yo ya no creía en Samuel Joaquín este y pero ahí hablamos de cosas de cosas de cosas de todo lo que hemos hablado aquí Alvin sabía algunas cosas ya también y pero salió dentro de la plática esto le dije yo mira fíjate que Alvin yo no estoy de acuerdo que 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 en el zoológico de que tiene el hermano Samuel allá en en creo que en Houston es a donde a donde ustedes me confirman en Houston es donde tiene una propiedad grandota y tenía ahí un zoológico el rancho sí el rancho de Seguín vaya entonces este dicen que gastan 30 mil dólares en alimentar a todos esos animales le digo y aquí hay obreros que con 60 dólares pasan el mes con todo y su familia que son los que van abriendo camino para la obra levantando iglesias y prefieren alimentar a los animales y no alimentarlos ahí y bueno hablamos de cuando Samuel Joaquín se bañaba en la alberquita ahí del lote de Ericó él tenía conocimiento de eso y bueno llegamos a San José y todo bien y todo bien pero él inmediatamente informó a las 3G como dice el brother ahí todo lo que habíamos hablado entonces como al mes me cayó una llamada a mí estando en en mañanitas que fuera que fuera a Guadalajara que quería Gilberto García me quería allá en Guadalajara y como yo era salvadoreño y no era fácil tener visa mexicana para ir yo expuse eso que no podía entonces Gilberto García con otro hermano se trasladó a Panamá no llegó a la iglesia y me llamó en un hotel que está ahí pegado al aeropuerto de Tucumán no recuerdo el nombre de ese hotel y ahí me citó a mí y a mi mujer para preguntarme si era verdad todo eso que yo había dicho que había hablado con Alvin y yo fui correcto y le dije sí hermano es verdad yo dije porras le habrán aumentado algunas cosas eso no lo dije pero esto y esto sí lo dije lo dije y lo dije de ahí para allá ya vino el hostigamiento hacia mi persona entonces Samuel Joaquín me mandó traslado no sé si creo que Héctor Vera no logró conocer a una iglesia que está en Chiapas adelantito de la frontera de que se llama Faja de Oro la he oído la he oído la de Faja de Oro es antes de llegar a Tapachula igual yo no me podía trasladar no tenía dinero no tenía visas mexicanas para mí para mis hijos y ahí se fue se fue manteniendo la cosa Faisaboganen llegó y me dijo hermano pero nunca me dieron solución entonces fue este brothers que yo tomé la determinación y dije bueno me retiro y entonces llamé al hermano Faisaboganen que era el que estaba en en San José en San José estaba Faisaboganen y le dije hermano yo voy a entregar la obra mande aquí mande a alguien a que la reciba y yo me voy y así fue como me retiré un comentario Héctor escuché mucho de Faja de Oro porque el ministro Gabriel Rivera que fue mi primer encargado saliendo yo a la obra verdad él hablaba mucho de Faja de Oro y por allá de Chiapas pero no nunca conocí por allá pero sí todo lo que está hablando Rolando Sigüenza me da mucho gusto que esté también uniéndose a esta causa porque hay muchos hay muchos que van a venir y van a dar sus testimonios porque nos engañaron hermano Rolando hermano Mesa hermano Mario Mesén nos engañaron y aquí estamos aquí estamos levantando la voz yo sí les pido a todos que a todos en el chat que apoyen todos los canales de la luz del mundo porque esto esto va comenzando esto apenas se está enseñando verdad porque no se ha dicho ni aún la cuarta parte de esta secta matonesca una secta que este que ha hecho mucho daño verdad mucho daño y así como decía este Rolando Sigüenza Samuel nos decía que no tuviéramos tarjetas de crédito que no compráramos carro verdad yo para comprar una carcachita le tuve que pedir permiso a Benjamín Joaquín verdad porque pues a mí me daba pendiente que me fueran a castigar por comprar una carcacha ahí en este en Guadalajara pero nos tenían súper controlados se ha de acordar usted de las bitácoras hermano claro claro hora hora por hora verdad teníamos que estar llenando las bitácoras y entregándolas y si no las entregábamos verdad iban y nos reclamaban verdad Gilberto García estaba pero atento a todo esto verdad y éramos esclavos verdad de los Joaquines pero qué bueno a mí me da mucho gusto que la secta esté en el ojo del huracán y está saliendo tanta porquería de esta familia disque real una familia que me da vergüenza hermano hermano Sigüenza hermano Mezen me da vergüenza que esta familia sea mexicana una familia peor que los las poquianches una familia peor que cualquier mafia porque ahí te roban te matan te violan te hacen todo en la secta este mafia a la luz del mundo Rolando podías contarnos un poco sobre aquella parte cuando tú estabas en España para que la audiencia y todos los hermanos sepan a dónde iban a parar los diezmos y algunas ofrendas que los hermanos que trabajaban en la obra porque aquí no hay mentira aquí que todo el mundo sepa a dónde tus diezmos iban a parar para mantener a unos sinvergüenzas a unos ladrones que han vivido todo el tiempo con con el con el confort en el confort con muchos lujos y que alguien de ellos nos diga en este caso Rolando Sigüenza que nos cuente cómo era cuando tú le entregabas el dinero a Samuel Joaquín de los diezmos cuéntanos un poco de eso yo me acuerdo que al principio cuando estuve en Costa Rica que todavía no funcionaba en Costa Rica el ministerio de finanzas que que estuvo a cargo de Julio López antes que Julio López llegara ahí como ministro de finanzas yo una vez me acuerdo que llevaba siete mil dólares y como siempre este pues sí los que éramos así regionales nos entrevistaban pedíamos entrevistas con Samuel Joaquín para darle información de lo que se estaba haciendo y entregarle a la vez decía uno lo poco que uno ayudaba una vez llevaba siete mil dólares y le dije hermano aquí traigo bueno la bendición de los hermanos mire y me dijo no Rolando entregaselos a nena buscaba nena y se los entregas a ella ni siquiera lo recibía no que nena la rubia la de allá de Tijuana este igual fue cuando estaba en Panamá llevaba ahí una bendición decía uno y siempre me mandaba con nena a que lo entregar o sea o sea Rolando de que esos dolaritos que con tanto esfuerzo los hermanos pobres juntaban iban a parar a las manos me imagino de que a Samuel Joaquín le brillaban los ojos ver ese dinerito porque tú te imaginas de España siete mil de la República Mexicana ponle tú que llegaran unos cincuenta mil dólares por dar un número nada más y otros cincuenta mil de la República de El Salvador y otros de Colombia y en tanto año cuánto dinero cuánta fortuna acapararon estos desgraciados en nombre de Dios cobijados en una Biblia que cuando les conviene la utilizan y cuando no les conviene no la utilizan ¿qué piensas al respecto y qué piensa Héctor Vera al respecto? adelante Rolando y después Héctor Vera no cuando tú dices cincuenta mil de El Salvador si solo Fais Abogán se gastaba alrededor de diez mil mensuales y Samuel Joaquín no decía nada diez mil dólares mensuales y yo creo que por ahí está escuchando Mesén y él no me dejará mentir la vida que Fais Abogán llevaba este hubo un tiempo que llevaron a Fais Abogán a ser encargado de Puebla y Fais Abogán venía todos todas las semanas venía El Salvador en avión de Puebla toda la semana se imaginan lo que Fais Abogán gastaba pero claro Fais Abogán fue uno de los que subió al pedestal a Samuel Joaquín con el tema de la elección Fais Abogán inventó un montón de cosas sobre la elección vitalicia me acuerdo que decía es vitalicia el que decía intransferible vitalicia tenía Fais Abogán tenía muchas ideas pues y claro eso era como una como una deuda de Samuel Joaquín con él pues aparte que era su consuegro si eran consuegros y cuando lo mandaron a Puebla decían que lo habían castigado porque decían que se iba a este a revelar contra Samuel ya se decía que también era apóstol y allá en El Salvador iba a revelarse bueno a mí cuando me mandaron a España por eso me mandó Samuel Joaquín a España supe yo después porque Joaquín Chico le decía mira tené cuidado con este güero mira todo lo que está haciendo y mira cómo los encargados lo defienden y mira cómo los diáconos lo defienden tené cuidado con este güero no se te va a revelar eso le decía Joaquín Chico y claro de estar en una iglesia y 600 hermanos me mandó a donde habían 16 y pero yo todavía creía iba yo iba contento iba feliz qué cosa sí Rolando aquí hay una pregunta que te hace la chimoltrufia dice pregunta para el hermano Rolando conoció a René Rodesno claro claro adelante conocí a René Rodesno fuimos contemporáneos yo creo que por ahí por el año donde yo salí a la obra salió él también no sé si vive todavía lo conocí totalmente qué opinión tienes de él de René Rodesno Rolando en aquel tiempo acuérdate que en aquel tiempo no se decía nada y si alguien sabía algo se las callaba pues por temor a te imaginas que alguien fuera a decir algo en aquel momento Dios guarde va como decimos pero no él fue un fue un diácono dentro de lo que cabe un buen diácono muy bien entonces claro ya murió dice no sé pues murió joven porque yo creo que éramos allí de la misma edad y no sé Juan Galdámez Juan Galdámez estuvo allá en Colombia bastante creo que ya murió Juan Galdámez también le voy a le voy a platicar una anécdota una vez estando en plena Santa Cena bueno Héctor Veras tú te acuerdas de Toño Murillo que pastor oh sí sí claro que sí él tiene un hermano que se llama Miguel Murillo él era de carrera abogado era diácon también este y se había juntado con una mujer que había sido este incondicional pero ella profesional y se había retirado un poco y estando en plena estaba ya casi para levantar para bendecir el pan Samuel Joaquín y estábamos ahí en 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 la parte del mezanine te acordás los diáconos antes de que nos llamaran a repartir el pan agarrar las charolas ahí nos acomodaban en la parte del mezanín es correcto y entonces dijo este Miguel Murillo hermano de Toño hijo de la gran pedijo como es de sinvergüenza dice y la gente creyendo y él era diácono y iba a repartir el pan y imagínate la expresión lo mismo me pasó a mi brother ya cuando cuando yo me di cuenta en el 97 que mi propia mujer Noemí Leiva me contó de las que le servían a Samuel mi fe fue por los suelos yo escuchaba y en plena Santa Cena también como es posible este cuerpo este asqueroso de Samuel hablando de santidad y él con tanta con tanta mujercilla sí correcto entonces bueno son anécdotas que la audiencia que nos está escuchando este bueno no son inventos nuestros si no yo ahí estuviera todavía yo creo oh sí 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 verdad una pregunta Rolando dice el hermano Rolando Sigüenza ¿qué testimonio nos puede dar acerca del pastor Samuel Díaz Soriano? Samuel Díaz es un traidor es una persona que le gusta tanto el dinero si no estoy equivocado él es yerno del finado Juan Salas él fue posterior a mí fue bastante posterior a mí pero lo conocí estuvo creo en San José y y y Mesén también pudiera dar testimonio de él yo creo bueno ahí en Costa Rica no lo querían la mayoría de los encargados no lo querían a ver hermano Mario un comentario por favor no mira en el caso de Samuel Díaz si yo poco lo 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 conocí pero sí tenía un comentario cuando hablaron del señor Fais Abogane de cómo él se expresaba de Samuel y eso es fortísimo mucho muy fuerte porque él y está grabado por ahí se oye uno se muere la risa de las tomberas que dicen los doctores de la iglesia y que me perdonen ustedes y la audiencia doctores nombre mire dijo por ahí está grabado el señor Fais que en el ministerio dijo él el apóstol del señor Samuel Joaquín es el mismo Cristo el mismo Cristo dice en el ministerio oiga yo yo una vez me golpeé la cabeza pero aún con el golpe yo no nunca dije eso hay que estar bastante malito de la cabeza bueno hasta allá llega el fanatismo claro por eso don Samuel lo estimaba tanto pero que mentiras se pegan a la iglesia quien puede ser como Cristo en cual ministerio en que momento un hombre pecador va a ser como Cristo como de que manera quería hacer ese comentario porque eso es fuerte adelante una locura bien Rolando hay otra pregunta aquí porque mira la audiencia está muy activa y ellos quieren escuchar mira lo que dice José Garay hermano Rolando Sigüenza que percepción tiene usted de la iglesia en El Salvador hoy en la actualidad adelante Rolando la percepción que yo tengo es que ya no crece hace como unos cuatro años yo yo tengo yo voy a trabajar tengo un terrenito donde voy a trabajar todos los días y siempre paso por donde hay una iglesia ahí muchos de los encargados que hay me conocieron y me saludan yo los saludo igual cordialmente y Julio López estaba en San Martín en ese tiempo y era supervisor de allí y una vez pasó a la casa sabiendo Julio López lo que era pues y me dice hermano no va a volver a la iglesia pero me lo dijo riéndose claro iba acompañado de un hermano y le dije fíjate que lo estoy pensando de pronto te llego por ahí le dije entonces la percepción que yo tengo de la iglesia en El Salvador es que está patinando ya no crece aparte de los que se van desertando porque solo de mi familia se desertaron recién que yo vine como unos como unos ocho que ya no volvieron a la iglesia entonces no crece no pasan de los mismos de los mismos de los mismos oiga hermano también hay en la el proyecto de la HP de ahí del Salvador bueno más quedó en la primera piedra de la que está por el aeropuerto sí eso exacto sí pues por eso es que ya no hay recurso ustedes saben que la propiedad que que Faisa Boganen le compró en el lago de Ilupango a Samuel Joaquín que costó muchos miles de dólares solo el terreno después la construcción y todo eso adhonoren porque todos los hermanos iban a trabajar eso ha pasado a ser propiedad de de Benjamín Joaquín y todo eso a la iglesia la golpea supongo por lo menos a una gran parte mira perdón hermano yo le tengo una pregunta ¿cómo ve a Bukele con respecto a todo lo que hay de Nazón? ¿cómo ve que 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 tanto sabemos que es política ¿no? y eso es es parte también de de la iglesia entonces ahorita Bukele ¿para dónde está tirando? ¿qué qué comentarios hay de Bukele hacia esa hacia esta secta? Bukele es muy listo es una persona muy habilidosa en su discurso en sus relaciones Bukele más bien en en dos ocasiones quien ha venido es un pastor argentino se me olvida el nombre que ha orado por él y lo ha saludado y todo pero es un pastor argentino de la luz del mundo yo nunca le he escuchado nada a Bukele solo en hace tiempos en el principio antes que él fuera presidente creo que era alcalde de San Salvador como lo visitaban y todo hablaba bien de hablaba bien de la iglesia pero últimamente no he sabido nada yo el que se quien se relaciona con él es un pastor argentino pero no de la luz del mundo no 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 es un pastor evangélico de otra recta ok gracias hermano aquí hay una pregunta perdón este Rolando dice hermano Rolando Sigüenza no lo conozco no no más bien no es no es pregunta es una felicitación pero me da muchísimo gusto que ya se encuentre fuera de la luz del mundo le mando un fuerte abrazo desde la República Mexicana ah bien gracias gracias le agradezco y supongo que él también ya se escapó de esas redes y felicidades también para él pues fíjese fíjese hermano Rolando ahorita ahorita ya somos más de 300 conectados eso indica que que hay hay demasiados somos demasiados está nosotros íbamos vamos creciendo porque ahorita ya llevamos 317 ya casi 320 conectados esto quiere decir que si estamos creciendo que los testimonios han servido de algo han servido para llegar a la conciencia de mucha gente que nos escucha que nos que pone atención que los testimonios les llegan a al cerebro a la mente que los hace despertar cuántas veces no hemos leído aquí en los chats oigan pues saben que ya me salí mi familia ya se salió y para mí en lo particular para mí para Rafa Rafa Ortu es ese es el aliento que yo recibo a pesar de que yo no soy Excel el IDM pero yo ya tengo 5 años más de 5 años en esta en esta causa y es lo que nos alienta a continuar ese es nuestro pago eso es lo que nos alienta a seguir porque sabemos que estamos haciéndole un bienestar a la sociedad no importa seguir de México si no importa que sea de Estados Unidos de El Salvador de cualquier país que nos escuchen porque esto no nomás es México no nomás es Estados Unidos son muchos países Europa Argentina El Salvador toda Centroamérica Colombia ni se diga todos esos países donde está vamos a llamarle infectado por esta por esta secta porque en realidad es como un mal como un cáncer que va avanzando pero para eso estamos nosotros nosotros somos el antídoto cada uno de nosotros los que estamos en esta causa somos el antídoto para que esa gente pueda de alguna u otra manera despertar salir del letargo que tienen porque la doctrina adormece la doctrina de la luz del mundo adormece mentes adormece las dopa las dopa y eso es malísimo malísimo para el propio para el propio beneficio de la persona que la está escuchando entonces hay que despertar gracias hermano de veras que le agradezco mucho hermano Rolando porque su testimonio va a llegar a mucha gente y le digo una una muestra de que estamos en creciendo aquí la estamos aquí la estamos viendo somos más de 300 ahorita conectados y eso les agradecemos muchísimo esta gente que está ahorita en el chat adelante Rolando que avisó para la luz del mundo hoy después de la de que metieron preso a Nazón y y ese decrecimiento que está teniendo aunque los voceros nos mandan a decir que está creciendo pero es mentira ya tienen más de 15 20 años diciendo que son 5 millones pero que le avizoras tú a la luz del mundo con todo esto que se ha destapado el líder preso denuncia de robo denuncia de abusos sexuales a menores abusos de de explotación laboral todo tipo de abusos qué piensas tú de esa iglesia a la que un día pertenecimos o de esa secta a la que un día pertenecimos y ahora gracias a la vida y gracias a Dios que estamos fuera y que ahora nuestros ojos puedan ver la realidad y tener ya bien objetivamente lo que creemos y sabemos de que significa y lo que es la secta la luz del mundo para la sociedad danos danos por favor ese tipo bueno sí primero pienso yo que lo de la cúpula como las 3G están haciendo su agosto enriqueciéndose más de que antes yo lo que pienso es que se va a ir devaluando 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 va a ir terminando también en muchas divisiones porque cuando proclamen a Doraín hay muchos que de los mismos ministros ahí que son los que la están sosteniendo ya no van a estar de acuerdo de seguro como no están de acuerdo con con la son muchísimos muchísimos no están de acuerdo con la son este entonces que se termine creo que va a pasar muchísimos años porque la considero yo como una institución tipo iglesia católica no así de fuerte pero al final ya es una institución pero se va a hacer pedazos pienso yo que se va a hacer pedazos por ahí si 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 esta secta se va a hacer pedazos como como tú lo estás avizorando ya y nosotros lo sabemos que es así ya está hecha pedazos prácticamente si ya exacto ya esta secta está hecha pedazos entonces y este movimiento va va en crecimiento mucha gente está abriendo sus ojos se están dando cuenta de todo este el fraude que nos hicieron haciéndonos querer una cosa y salió todo lo contrario muy pronto se viene el juicio federal en el que van a condenar a la son Joaquín García lo más probable es que se cumpla la profecía de Jorge Vilchis que es uno de los voceros de los que también no va con ellos pero sigue defendiendo el tema de la elección el señor Vilchis dijo en una ocasión Nason la única forma la que va a salir de la prisión es con las patas para por frente entonces ahora que tenemos claro de que esa ha sido como la proyección y han venido hablando muchísimo de Adolaín Joaquín que va a ser el nuevo el próximo apóstol que tiene que quedar en la familia Joaquín que nos dice tú acerca de esa empresa familiar no pues va a ir perdiendo poder adquisitivo esa empresa familiar Héctor no sé si te acuerdas tú de Abisai el hijo de Cornelio del hermano Cornelio de Abisai Mosqueda Mosqueda él tenía este como ya se veía que Samuel Joaquín estaba un poco bien mayor él tenía aspiraciones apostólicas no sé si tú escuchaste algo de eso claro que sí también de este de su hermano este como se llama ese fue el nombre el hermano el hijo también de Cornelio Mosqueda Levi Mosqueda Levi Mosqueda precisamente Levi estoy a Levi me refiero yo a Levi claro que si me acuerdo inclusive se ha de acordar hermano que cuando le tocaba la oración a Levi Mosqueda pensábamos que era Samuel Joaquín porque tenía la voz idéntica idéntica ya cuando llegaba pero sí también él siempre ha aspirado al apostolado verdad como varios varios Joaquines pero sí ahorita está el chisme bien caliente que este el hijo de Adoraim del hijo de 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 Nazón va a quedar y yo quiero que llegue el momento para reírme verdad porque no es no escarmentaron con la regada que hizo Nazón verdad yo pienso que Gilberto García Granado se ha de arrepentir de haber proclamado a Nazón como apóstol porque fue como yo grito y lo digo verdad si alguien destruyó la secta tiene nombre y apellido fue el mismo Nazón Joaquín verdad el que está preso por criminal por violar niños verdad él destruyó a la luz del mundo porque como es correcto un hermano mesén verdad como muchos de los ex de la luz del mundo vivíamos con una fe brother verdad yo así lo predicaba las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado pensábamos verdad nos vendieron esta mentira y la compramos muy bien verdad pensábamos que era el único pueblo que nos iba a llevar a la salvación verdad y nos metieron tanto odio contra la iglesia católica contra los evangélicos pensando que nosotros casi nada más nos faltaban alitas para decir que éramos bien santos vera te acordás de una ocasión cuando Samuel Joaquín salió con aquello que Dios le había pedido la iglesia y que él le dijo señor este la iglesia no está preparada y que nos fue un febrero fue un febrero y guau con esa coartada él todos preocupados pues que 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 locura que pidió que le dijo que le diera 10 años para inundar inundar el mundo del evangelio inclusive este quien fue el que dijo ah pues el mismo este el hijo de Nazón verdad este dijo que en la prisión verdad su papá está muy contento y está convirtiendo a muchos Daniel Estrada también lo dijo allá en este en el norte de México verdad no me acuerdo el nombre de la ciudad pero ahí está Daniel Daniel Estrada diciéndole a los hermanos y esto me lo dice un este un suscriptor que siempre nos está ayudando también me dice que lo conoce y platicó con él y dice no dice el hermano Samuel está el hermano Nazón está injustamente en prisión pero está convirtiendo a todos los presos verdad ya tiene miles de convertidos ahí en la cárcel y pues es una vil mentira claro no está convertido ni él él es un ateo Nazón y todos los Joaquines son ateos si no nos comportaban así y ateos de los malos porque hay ateos buenos hay ateos que tienen obras de un mejor cristiano claro correcto bueno que gusto platicar ya tenía tiempo que habíamos chateado un poquito en Facebook por Messenger y me da mucho gusto escucharlo porque tenemos mucho que hablar tenemos tantas vivencias como incondicionales como ministros como diáconos tenemos tanto que hablar porque yo predicaba Jesucristo hermano yo conocía Jesucristo en ese término que estuve en la secta y yo me quedo con lo bueno tiene tantas cosas malas la secta que yo me quedo con lo bueno yo sigo creyendo en Dios los que ya no creen pues ni respetos todo se respeta pero yo sigo creyendo que hay un ser superior alguien todopoderoso que nos está viendo yo pienso que se divierte ver como la humanidad maneja todas estas cosas pero la realidad es que como se dice en la escritura y se repite en la secta todo sale a la luz no hay nada oculto bajo el sol que tenga que salir a la luz y todo las porquerías de la secta mafia la luz del mundo hoy le llamo la narco secta por todo lo que ha salido en Colombia en Estados Unidos el FBI Homeland Security la Interpol están el IRS aquí en Estados Unidos todos todos están en busca de que cometan otro error y apresarlos porque esto como dice un dicho que repito mucho tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata esta secta no solamente culpo a Nason hay muchos ministros familias sobresalientes los Coronado los Mosqueda los Mendoza hay tantas familias que están involucradas que en cuanto cante Nason porque Nason es un cobarde le tuvo miedo al juicio estatal y ahorita viene lo federal y está que arde la situación como tienen tanto dinero como usted sabe que fue diácono también en la luz del mundo corre dinero que da miedo y quieren comprar a los abogados quieren comprar a los jueces mas sin embargo cayó en la justicia americana aquí en Estados Unidos no es México hermano que me escuche de la luz del mundo hay mucha diferencia y no meto las manos al fuego por la ley aquí en Estados Unidos porque todos son humanos pero es muy diferente yo como mexicano les puedo dar testimonio que la ley en México es corrupta si hubieran agarrado al puerco de Nason en México a estas alturas ya estuvieran libres ahí no lo hubieran agarrado no lo hubieran agarrado no yo quizás este Robert para ir terminando la entrevista este invitar porque también hay que decirlo que dentro de la secta la luz del mundo hay mucho hermano sincero bueno honesto pudiera decir aún hay muchos santos ahí también y pero bueno mi invitación sería a que reflexionen que reflexionen y que den el paso que tienen que dar ahí es un cochinerío que hay así es hermano Rolando Héctor y el hermano Mario Mesén ustedes que fueron ministros estuvieron dentro de otra posición y obviamente las cosas que en la banca no se sabían pero allá adentro allá arriba como las cosas que nos ha contado Rolando Sigüenza eso hace una diferencia y ayuda muchísimo también a la credibilidad al hermano de banca porque ya no es un hermano de banca el que nos está diciendo sino la gente que anduvo cerca de Samuel ya como para ir terminando como dice nuestro hermano Rolando Sigüenza ¿cómo te sentías tú en la confianza que tenía Samuel en privado me platicabas él subía a los pastores allá al balcón y entre y tú no siendo pastor él te invitaba a subir como no claro yo 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 me me sentía súper bien por ejemplo en los febreros Héctor no me dejará mentir que los que estaban alrededor de su mesa solo eran pastores y esposas de pastores así es y a veces mandaba que yo subiera también ahí y eso a mí como todavía creía en él me era una satisfacción grande para mí pues que me tomara en cuenta de esa manera decíamos que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo bálsamo teníamos y si nos tocaba una bendición pues yo fui mesero sea de acordar claro corriendo corriendo para aquí para allá verdad y este una vez ahí en el salón de proyecciones verdad este que me avienta indirectas este pues no directas fueron bien directas verdad este dice ahí está Héctor Vera cuando era joven verdad este corría para para servirme para hacer esto y para hacer aquello verdad y este Lalo el de Lola se ha de acordar de este personaje también me dice Lalo dice 20 vamos a la casa grande a servir las mesas verdad este porque nos dio una buena verdad nos dio una buena porque Samuel Joaquín era le gustaba mucho el sarcasmo y corrimos para allá la mesa ya estaba servida verdad llegó Samuel había dos tres pastores y Lalo me dice y no hay nadie sentado con él ven Héctor vamos a sentarnos que me siento con él para qué me senté brother verdad dice mírenlo ya como es diácono verdad como ya es diácono ya no sírvanle sírvanle verdad este que traiganle todo lo que pide el diácono era bien con mucho sarcasmo verdad igual en la Betel una vez nos invitaron a una dominical y voy llegando tarde ya estaba hablando verdad el sopilote de Samuel verdad y me dice oh ya llegó el diácono verdad Héctor Vera dice pásate y yo con vergüenza me fui por un ladito no 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 dice por el pasillo por el pasillo abra le paso Héctor Vera dejen una banca completa verdad para que se siente porque iban a mí también mis hijas verdad y este y hasta me era enfrente brother verdad era experto en avergonzar verdad tirarle tirarle y nos nos hacía como él quería y ahí nosotros de estúpidos perdónenme la palabra pero ahí estábamos siempre pensando que era una grande bendición sí así Rolando como yo sé que el tiempo pues se nos ha ido ya tenemos dos casi tres horas de estar hablando y que bueno pues que también nos han acompañado en este en vivo estos otros hermanos que han sido ministros y eso ha venido a enriquecer mucho más la plática para que directamente lo que uno dice lo reconfirma y lo confirma otro porque ellos conocieron bien ese medio tengo un par de preguntas para ir cerrando el chat con ustedes y no sé si dentro del chat hay algunos hermanos que quisieran subir y dar una opinión está la tía del programa Rolando ¿qué le dirías tú ahora ya estando fuera a estos que están ahorita que ya salieron y a los que aún todavía tienen dudas y están por ahí ¿qué le dirías tú cuál sería tu mensaje a estos hermanos ex LDM y a los no ex LDM mmm wow a los que todavía no se han salido decirles que tristemente mmm es un engaño es una falacia es una farsa es una explotación la que se le hace a la iglesia a hermanos humildes que se quitan la comidita de su mesa para ofrendarla para dársela a quien no lo necesita en realidad y bueno y a los que somos ex eh hacer todo lo posible para incidir en que en que esta secta vaya decayendo decayendo eh cada vez que salga uno es un triunfo es un triunfo yo de por mi lado estoy tranquilo este he asimilado ya todo eso eh para mí ya es pasado pero si me duele y me duele no solo de la luz del mundo me duele de muchos otros también eh eh que veo como se sacrifican y para nada pues ahí podría estar yo bueno muy bien Rolando esperamos que esta no sea la única vez que puedas estar en este canal y mira mira una una aclaracióncita por allí vi un texto eh que una persona subió y salió la fotografía de él que decía que este Uciel García le dijo a mi esposa que a mí me habían recogido por eh que había que había abusado de una jovencita eh decirle decirle a que eso es falso primero porque mi esposa estuvo de acuerdo con que me saliera con que nos saliéramos aunque ella siguió creyendo yo me retiré totalmente de la iglesia ella incluso el hecho de que ella se haya ido de mi lado fue porque yo ya no creía y a ella le aconsejaron que si seguía conmigo estaba en pecado etcétera 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 entonces a mí no me recogieron de la obra yo renuncié una aclaración la misma persona le preguntaba si conocía a un tal Luébanos verdad que si lo conoció por allá en El Salvador sí claro ya respondí no Luébanos Luébanos era mexicano sí el mexicano Rubén Rubén claro que se separó de la esposa como llamaba la esposa este esta como se llama Rubén Luébanos estuvo en Teguc cuando yo estuve en Las Lajas Carmen 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 sí cuando yo estuve en Las Lajas él estuvo en Tegucigalpa era buen compañero pero yo sé que no se querían la verdad igual fue un matrimonio de esos Rubén Luébanos lo conocí yo allá en el Este de Los Ángeles él llegó y estuvo un tiempo allá y llegaron junto con este de apellido Reséndiz Daniel Reséndiz Daniel Reséndiz sí correcto yo los conocí a ellos y platicaba bastante cuando salíamos de las oraciones en la tarde tengo una muy buena impresión de él era amigazo muy amigo muy amigo sí correcto entonces yo tuve la oportunidad de conocerlo bien este Rolando queremos agradecer agradecerte a ti el hermano Mario Mecén a Héctor Vera al hermano Sergio Mesa y al hermano también a Joel Silva que envió un audio felicitándote también por esta valiente decisión de hablar por primera vez en público y esperamos que tú siempre tu aporte ayude muchísimo a desprogramar y ayude muchísimo a la gente que todavía aún sigue creyendo de que la luz del mundo es la iglesia de Cristo y de que el preso el pedófilo el depredador sexual es un enviado de Jesucristo ya esto no lo pueden callar no lo pueden parar nosotros seguimos levantando nuestra voz cada quien desde su propia trinchera cada quien con su propio estilo pero lo que sí sabemos que estamos de este lado y juntos estamos librando esta batalla nadie aquí es perfecto nadie aquí puede adjudicarse absolutamente nada esta obra este trabajo es lo que Dios en su tiempo ha querido que pase y está sucediendo y está pasando y por eso nosotros levantamos nuestra voz y todo aquel que levanta su voz es nuestro amigo es nuestro aliado aún con todas las cosas que pudieran pasar o que hayan pasado acá seguimos de frente con la frente en alto y seguimos diciendo viva nuestra libertad porque esta libertad ha sido posible que Jesucristo primeramente nos la ha dado Dios nos ha dado esta libertad y estos testimonios que ayudan muchísimo a mucha gente que aún sigue presa cautiva todavía dentro de esta secta mal llamada la luz del mundo voy a tomar la participación del hermano Mario Mesén la de Héctor Vera para que puedan ellos también expresar sus palabras de despedida de este programa y si hay unos hermanos del chat que quieran subir a hacer comentarios sobre lo que ellos han platicado les vamos a abrir el espacio si la tía Madai o alguien más quiere subir con el mayor gusto pueden subir porque este espacio es de ustedes sin ustedes no es posible llevar a cabo este trabajo adelante hermano Mario Mesén y luego Héctor Vera claro que sí mi amigo muchas gracias yo quería insistir para despedirme en la palabra de nuestro amigo don Rolando de aconsejarle a los que están adentro y yo lo quiero enfocar así a las personas que están adentro los ministros que son los que saben bien como están las cosas les prohíben investigar pero amigos yo sé que adentro hay gente muy linda y muy sincera sinceramente engañados en el todo el tiempo que las almas le hagan caso a sus pastores de no investigar van a seguir engañados pero amigos ahora hay mucha facilidad ahí están las redes sociales investiguen y no es que Mario Mecén don Rolando Sigüenza don Héctor Vera el otro y el otro digamos investiguen y se darán cuenta que lo que nosotros decimos no es que estamos manos de la cabeza es al revés es que estamos muy cuerdos y ya investigamos y aquí afuera de de esta secta los esperamos porque aquí estamos aumentando y ellos están menguando saludos especiales buenas noches Dios lo bendiga hermano gracias gracias mi hermano por haber participado siempre sus consejos siempre sus intervenciones son muy acertadas y para nosotros es un gusto tenerlo siempre acá entre nosotros antes de cederle el espacio a Héctor también quiero decirle a a Rolando de que te envía saludos Dante Mandela Dante Mandela es un hermano que también ha sido uno de los hombres valientes que también ha tenido su canal y ha enfrentado directamente a la secta a la luz del mundo y así como él está Cristian Mesa está por ahí Adonai también que tiene un canal también están otros más que por ahí andan y que hacen este trabajo la unión hace la fuerza correcto unidos somos más fuertes desunidos nos nos desunimos y el objetivo no se alcanza pero la unión hace la fuerza y eso es lo que debemos de seguir empujando porque el que nos guía es fuerte y es valiente adelante Héctor Vera así es así es no pues le agradezco brother que me ha invitado y a todos a Mario Mesén a Rolando Sigüenza a Sergio Mesa verdad este gracias a Rafa Orto verdad este cada vez somos más y somos más fuertes y hay que seguirle verdad porque esto va va este va creciendo nosotros sí vamos de triunfo en triunfo y es el coraje que tienen los achichincles los defensores del puerco criminal Nazón Joaquín preguntaba alguien en el chat que si Samuel me llegó a tocar verdad me acuerdo en San Antonio en San Antonio en un festival verdad tenían por costumbre rentar unas sillas para para toda la gente que iba verdad y este llegamos ahí porque un hermano rentó ese espacio para Samuel y todos los que iban con él verdad y llegamos y nos sentamos y había un grupo como de 20 este gay personas gay pero estaban sentados ay Héctor dice ya sé por qué me trajiste para acá verdad y me tocó mi pierna fue la única vez verdad la única vez verdad yo no pensaba tanta porquería que hacía el puerco de Samuel pero fue la única vez y lo que me preguntaron aquí pues yo mañana tengo un show a las 9 de la mañana los invito los canales siguen creciendo vamos a seguir avanzando verdad porque no se ha dicho ni aún la mitad un placer escucharlo al hermano Rolando Sigüenza al hermano Mario Mesén al hermano Sergio Mesa a Rafa Ortu y le agradezco brother por la invitación verdad me despido y Dios los bendiga igualmente adelante Héctor Dios te bendiga amén muy bien este hermano Mario Mesén parece que todavía está por ahí me parece que ya se había también despedido el hermano Mario el hermano Mario Mesén parece que ya se había despedido o quiere agregar algo más no pues nada más darles gracias a usted primeramente a don Rolando muy bonito me gustó muchísimo se puso más bonito de lo que yo pensaba con la participación de los compañeros y don Rolando tan tan libre para platicar tan tan este tan liberal tan clarito que explicó las cosas este caray qué satisfacción nada más pues darles gracias a uno por uno yo casi nunca menciono los nombres porque se me olvidan perdón pero yo sé que ustedes me comprenden eso muchas gracias hay a la audiencia que ha estado atenta hasta el privado me han estado mandando mensajes mire estoy escuchando porque yo compartí el link con algunos a caray muchas gracias y yo sé que esto es para bien buenas noches muchas gracias a ustedes le agradezco le agradezco hermano Mario Messén bendiciones para usted y que tenga muy buenas noches adelante Rolando saludos a toda la audiencia y bendiciones para todos para ti para Héctor para Mario con Mario nos comunicamos bastante seguido y saludos a todos fue un placer tenerte acá y esperamos no sea como hay tantísimas cosas que platicar que contar para que tú en otra oportunidad en otra en otra plática puedas irnos todavía contando más experiencias y anécdotas falta muchísimo muchísimo así es te agradezco mucho Rolando y seguimos platicando bendiciones para ti para tu familia que pasen muy buenas noches saludos saludos a todos hasta luego Rolando hasta luego